Bueno, pues bienvenidos a la Mari Morena y déjenme que les diga lo que vamos a llevar hoy, porque los contenidos que llevamos, bueno, para empezar ya está sentado con nosotros, ya se lo adelanto, el Ministro de Justicia, don Rafael Catalá, con el que vamos a hablar de un montón de cosas. Él ha hablado directamente estos días de qué es lo que ha ocurrido con esta historia del archivo que ha propiciado el juez Pedraz, precisamente, de la famosa historia de los tuits de Guillermo Zapata. Ha habido una cuestión en la cual directamente él ha distribuido el auto a través de Twitter. Una cosa extraña, dignidad y justicia. Obviamente se ha quejado, ha dicho que quiera esto, el Ministro ha hablado y ha dicho que no le parece, lógicamente, esto un cauce normal. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué es lo que ha pasado con esta polémica en torno al corte de la fibra óptica de los trenes del AVE, precisamente en el paso por la zona de Cataluña. La Generalitat asegura que todo esto es responsabilidad de la falta de inversión. Bueno, él también ha hablado de esto y nos lo va a comentar. Y vamos a hablar, por supuestísimo, de qué es lo que está pasando con determinadas cuestiones, ya no solamente esa imputación de Artur Mas, no solamente qué es lo que está pasando en territorio catalán, sino también, por ejemplo, qué está pasando, y ya les adelanto algunas de las cuestiones, por ejemplo, en Madrid con los nuevos gobiernos populistas. Bueno, pues resulta que una de las cuestiones que han hecho, y Carlos Sánchez Mato, concejal de Hacienda, que ya se está haciendo famoso, ha salido y ha hablado diferenciando en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid entre los de una clase social y los de otra clase social. Y él directamente lo ha explicado y dice, yo es que soy de otra clase social que todos ustedes. ¿De veras estamos en la España del siglo XXI para estar hablando de clases sociales? ¿De veras los gobiernos tienen que hacerse para unas clases sociales y no para otras? Desde luego las fiestas, las fiestas de los niños parece que sí. Guillermo Zapata, el mismo de los tres, ¿saben lo que han hecho? Fiestas del barrio El Pilar. Programa hoy sábado, por ejemplo, era para niños. Simplemente les cito algunos de los actos en el Día de los Niños. Gincana para niños, atrapa al banquero. Gincana para niños, atrapa al banquero. Una de las charlas que van a dar, unificar las luchas obreras para vencer. Este es un programa de fiestas de la gente de ahora en Madrid, del Ayuntamiento de Manuela Carmena. Bueno, vamos a hablar de todo esto. Va a estar también con nosotros Miguel Sebastián para hablar de un libro en el cual él dice la falsa bonanza. Y dice que prácticamente todo lo que ocurrió en la crisis venía ya del pasado. ¿Pero de qué pasado? Del pasado, de la etapa de José María Andar. Va a estar luego con nosotros y vamos a hablar con él. Les presento la mesa y empezamos ya con todo esto. Justino Sinova, bienvenido. Buenas noches. Horacio Nopalomo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Miquel Huesa, muy buenas. Buenas noches. Bueno, está con nosotros Rafael Catalá, que ya le había presentado al ministro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Jordi Cañas. Hola. Liber Martínez, que está también con nosotros. Y Antonio Naranjo, bienvenidos todos. Buenas noches. Bueno, dejadme que lance la pregunta del programa. Estamos, pues eso, prácticamente ya en las festividades y empezando del 12 de octubre. Fiesta nacional. Y la pregunta que les hacemos a todos ustedes es muy sencilla. Se sienten ustedes orgullosos de España y de su bandera. Luego van a ver por qué lo decimos. Porque hay alguno que esto de la bandera, y no estoy hablando de territorio independentista, no estoy hablando de territorio populista. Esto de la bandera no les gusta mucho. Simplemente les doy una pista. Sara Hernández, máxima responsable del Partido Socialista de Madrid, por ejemplo, una declaración que se ha hecho en su ayuntamiento, pues no se ha sentido con ganas de votar a favor de una propuesta del Partido Popular en favor de la unidad y la integridad de España. ¿Por qué? Bueno, pues luego lo veremos. Vamos a explicarlo. Pero bueno, ahí tienen la pregunta cada uno que vaya contestando. Dejadme que veamos qué es lo que ocurría precisamente en el Ayuntamiento de Madrid con esta historia. Cuando se le piden explicaciones al concejal de Hacienda de Madrid, saca a relucir la lucha de clases. Y dice, es que yo pertenezco a otra clase social que ustedes. Y se lo lanza al resto de la bancada, que se quedan a cuadros. Fíjense lo que ocurría. Tengo yo algo en contra de Zara, pues que no me vale nada lo que me pongo allí. Si es lo que más... Claro. No, que yo es que no voy de compra. No, eso es lo único que tengo en contra yo de Zara o de cualquier otra de las empresas. Yo lo que no tengo es contratos con ninguna de ellas. Y no tengo ningún tipo de servidumbre como a lo mejor tienen algunos de ustedes. Yo no tengo ese tipo de servidumbres. Yo creo que sí que somos clase diferente y mi clase, mi clase no es la tuya, perciba. No es la tuya. No es la tuya. Pero bueno, nos hemos situado en clases diferentes. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Liber y Jordi, os voy a preguntar primero a vosotros y luego vamos ya con la entrevista. ¿Es normal? Yo pensaba que esto de la democracia significaba que el gobierno era un gobierno de todos. Y uno pensaba que era el gobierno de una determinada clase social, Jordi. ¿Esto es normal? ¿O estamos yendo a una etapa en la que a lo mejor lo que estamos haciendo es desatar la crispación? No es la primera vez que hablamos de este personaje. Y es que no es un problema de clases, que no tiene clase. O sea, realmente está con un discurso guerra civilista de clases. Alguien que primero que no sabe quién tiene delante. Ese discurso de clases realmente no es que sea trasnochado, sino que es incompatible con un debate democrático normalizado. Es decir, este señor lo que no puede estar ahí hablando es de empresas. Lo que no puede estar es frivolizando sobre aquellos que proporcionan riqueza a su ciudad, a su comunidad y a su país. Y estar con un discurso que si nos lo pusieran en blanco y negro y con rayitas parecería del año 34. Este es el gobierno que habla así de las empresas. Este es el gobierno que el ayuntamiento que cede un palacio a un movimiento cupa, mientras deja que se sigan disociando ciudadanos en su municipio y que frivoliza habitualmente con esas declaraciones. Yo recuerdo que un día entró un programa que hablábamos de él y dije, este es el nivel. Bueno, este es el nivel que han traído estos partidos a la política madrileña, a la política del conjunto del país. Liber. Bien, yo no... Ya me conocéis, no me voy a caracterizar por defender a este hombre que solamente lo escucho decir tonterías. Y no hay manera. Yo lo de los bonos basura en el Ayuntamiento de Madrid me ha dejado también muy impactada. Luego lo vamos a ver. Pero yo sí que creo que hay clases en este país. Yo sí que creo que hay diferencia de clases y sí que creo que hay quien defiende una clase y quien no y quien defiende otra clase. El problema es que no se hace así. Yo estoy de acuerdo que los gobiernos son gobiernos para gobernar para todo el mundo y para gobernar para la mayoría. En principio ese señor que formó parte de la misma organización que formé yo sabe que las políticas se hacen para la inmensa mayoría, es decir, para todos. No se hacen para unos o para otros. Yo sé que estaba discutiendo con Percival. Yo he discutido muchas veces con Percival Manglano. Y efectivamente Percival Manglano y yo no pertenecemos a la misma clase y hemos debatido desde un punto de vista de clase. Ahora eso es una cosa. Y otra cosa es cuando uno ejerce el gobierno y uno tiene la responsabilidad de gobierno es ponerse en la triga de circunterías. Ministro, le lanzo el tema directamente a usted. ¿Estamos entrando en un momento en el que con determinados mensajes que se están lanzando, hablo de estos gobiernos más de corte populista, hablo también de gobiernos de corte separatista, en el que se está crispando, se está volviendo una tensión que no es buena para la gente, que no es buena para un gobierno medianamente avanzado? En mi opinión, uno de los elementos que hemos constituido entre todos después de 30 años de convivencia democrática, 37 años después de la constitución del 78, es una sociedad en la que hay oportunidades para todos, en la que las posibilidades de desarrollo personal, de desarrollo económico, de desarrollo profesional, no son propios de clases como en el pasado, como sucedía en el siglo XIX, como sucedía hace ya mucho tiempo en España y en toda Europa. Y eso es uno de los grandes valores de las sociedades democráticas. Por lo tanto, abandonar esos conceptos, volver a viejos discursos superados en España y en Europa y en todas las economías occidentales, donde, como digo, a través del sistema educativo, de un sistema económico abierto, cualquiera puede alcanzar probabilidad de la educación, probabilidad del desarrollo profesional, cualquier posición profesional y, por lo tanto, cualquier posición económica, social, etcétera, volver a un discurso de clases. Yo no soy de la misma clase que usted. Bueno, pues un concejal del Ayuntamiento de Madrid pertenece a una clase directiva. Ellos que hablaban antes de las castas y estas cosas, ellos son directivos públicos en este momento, ellos dirigen las organizaciones públicas también y, por lo tanto, tienen las mismas capacidades y el mismo desarrollo que todos. Yo creo que una de las grandes fortalezas de nuestras democracias, que es la igualdad, la igualdad entre todos los españoles, los discursos que van en contra de ese concepto están atentando gravemente contra los pilares de nuestra convivencia. Estos gobiernos, don Rafael, han entrado de la mano con el apoyo de otro grupo que es mucho más poderoso. Es decir, estoy hablando de Ahora Madrid, de Barcelona en Común, etcétera, etcétera, han necesitado el apoyo de otro grupo y estoy hablando del Partido Socialista. Se observa, usted que tiene, aparte de responsabilidades ministeriales, tiene contacto internacional, se observa con preocupación el hecho de que el Partido Socialista haya entrado ya no solamente en contacto con estos grupos, sino que directamente les esté abriendo las puertas de grandes administraciones, como el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona, que incluso pueda abrirles la puerta en caso de que lleguen a sumar incluso del Gobierno de España. ¿Se observa con preocupación? Bueno, las administraciones públicas, al final, lo que hacen es generar oportunidades de desarrollo económico, de inversión, de prestación de servicios públicos, y cada uno tiene, lógicamente, su ideología, su programa y sus prioridades, y eso está dentro de las reglas del juego. Ahora bien, cuando determinados dirigentes, elegidos por los ciudadanos, por lo tanto, dentro de las reglas de la democracia, priorizan políticas de unos contra otros, priorizan políticas en las que no confía los mercados. Hoy sabíamos que, por ejemplo, en Cataluña tiene cerrados los mercados financieros, tiene devaluada su calificación y que lo que significa eso... Se le ha vuelto a bajar estandar a los... Es que cuando emites deuda para financiar tus actividades, te cuesta muy cara, le cuesta más dinero a los ciudadanos, porque esto al final lo pagan los ciudadanos, esto no lo paga nadie, un tercero desconocido. Con nuestros impuestos financiamos los servicios públicos. Si no se genera confianza, si las medidas que se adoptan son medidas que son contrarias al proceder normal de cualquier gobernante en España, en la España del siglo XXI, en la Europa Occidental, todo esto son exotismos que se acaban pagando muy caros y que generan desconfianza. La desconfianza, en primer lugar, de los ciudadanos que ven como parece que son los gobernantes que gobiernan para unos y no para todos. Y, en segundo lugar, cuando el conjunto de la sociedad internacional está viendo como en España estos gobiernos municipales o autonómicos con un tinte populista muy marcado, además están siendo apoyados por el Partido Socialista, un partido que ha sido históricamente un partido de gobierno y que ahora, sorprendentemente, se está echando en brazos de estos movimientos políticos que tienen un tinte bolivariano, que han bebido en otras fuentes que son muy ajenas a nuestra cultura y a nuestra tradición. Y esto es lo que está pasando en España en este momento. Ciertamente, es preocupante. Don Rafael, hablábamos nosotros el otro día en la tertulia del Cascabel del auto del juez Pedraz. Hubo los famosos insultos, los chistes estos de Guillermo Zapata. Hablaba del holocausto judío, decía que cómo meter a 5 millones de judíos en un 600 y decían el cenicero, etcétera, etcétera, toda esta historia. El juez Pedraz, directamente en la Audiencia Nacional, archiva a través de un auto, archiva el caso y dice que no pasa absolutamente nada, y el auto es emitido a través de Twitter. Dignidad y Justicia salía inmediatamente y decía, ¿qué es esto? Primero se comunican las partes, qué es lo que está ocurriendo, cómo puede ser que se esté comunicando esto. Y hacía usted, de hecho, unas declaraciones hablando del juez Pedraz y diciendo que esto no era la forma habitual, que esto no era lo que se esperaba precisamente de una tramitación. ¿Qué es lo que está pasando con esa historia? Bueno, el juez Pedraz, como usted bien decía, dictó un auto en el que en ejercicio de función jurisdiccional consideraba que no existía tipo de ley penal en estas declaraciones y que era libertad de expresión y que, por lo tanto, anteponía ese derecho frente a una hipotética lesión a los derechos de las víctimas. Es una decisión judicial y, como tal, lógicamente, hay que respetarla y, en su caso, impugnarla en vía de recursos. En cuanto a la comunicación, todos los tribunales, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de cualquier comunidad autónoma, el Tribunal Supremo, tienen oficinas de prensa que notifican las sentencias a los medios de comunicación. Y, por otra parte, la oficina judicial notifica las decisiones judiciales a las partes del proceso. Bien, yo ayer me tomé el interés de saber exactamente cómo había sido y, en este caso, tenemos que decir que primero hubo notificación a las partes y luego hubo comunicación vía Twitter que la hizo el propio juez Pedraz. Bueno, es cierto que las nuevas tecnologías a todos nos van llegando. Hay oficinas de prensa, insisto, que quizás es el camino más razonable, pero el juez Pedraz, por decirlo todo con claridad, subió a su Twitter la información de ese auto después de haber informado a las partes. A mí me preguntaron, ¿y si el juez Pedraz ha hecho esto? Dije, bueno, si ha sido así, habría cometido una irregularidad. Luego, durante la mañana de ayer, constatamos que había habido un orden sucesivo. Primero, notificación a las partes. Segundo, comunicación a la sociedad, digamos, por vía Twitter. Don Rafael, deje ve que veamos lo que opinan algunos sobre si hay democracia o no hay democracia en Cataluña. Vamos a verlo, atención. Un Estado, insisteixo, amb una mínima solvència democràtica enlloc... Un Estado con una mínima solvència democràtica, en lugar de ordenar al fiscal jefe de Cataluña que cite a declarar la semana que viene a los miembros del gobierno de Cataluña, habría retirado las querellas. Contra membres del gobierno de Cataluña, el que hauria fet un Estado amb una mínima solvència democràtica es retirar las querellas que en el seu momento ha oposado. Això es el que hauria tot. Ministro, la acusación que está lanzando Artur Mas es muy grave. O sea, es directamente asegurar que el proceso que está abierto contra él es un proceso político que no respondería, por lo tanto, a una cuestión legal, que no correspondería a la aplicación de un tipo penal, y habla de que eso lo que estaría demostrando sería un déficit democrático. ¿Se puede hablar en esos términos de la justicia española? A mí me parece absolutamente improcedente, porque está diciendo que la querella la interpuso la fiscalía porque alguien se lo mandó, está diciendo que la puede retirar porque no hay concurrencia de ni circunstancias que justifiquen una acción penal, y está insinuando que eso va en contra de la democracia. Son tres factores en los que el señor Mas está poniendo de manifiesto su absoluta falta de confianza en las instituciones, en el sistema democrático. Fíjese que es que el señor Mas, cuando tomó posesión, juró lealtad a la Constitución y a nuestro ordenamiento jurídico, y cada día conocemos declaraciones en las cuales se manifiesta contrario absolutamente a la separación de poderes. Él da, por supuesto, que a los fiscales les dice a alguien lo que tienen que hacer, y nada más lejos de la realidad. Los fiscales actúan con autonomía y son profesionales de su cualificación. Él da, por supuesto, que se puede retirar una querella porque eso va en contra de la democracia. Si la Fiscalía ha presentado una querella es porque ha considerado que ha habido unos hechos que podrían ser constitutivos de delito, y ahí están los tribunales para aclararlo. Y claro, dar, por supuesto, que quien presenta una querella contra el gobierno de la Generalitat, contra tres personas que han hecho una serie de actuaciones inicialmente tipificadas como delitos de prevaricación, delitos de malversación, delitos de desobediencia, que eso es ir en contra de la democracia. Parecería que ellos están por encima de la ley, que ellos pueden hacer cualquier cosa, y que si alguien pretende imponer el ordenamiento jurídico, es ir contra la democracia. Yo creo que todos son absolutamente reprochables este tipo de declaraciones. Rafael, él hace esta explicación, o hace esta denuncia, más bien, la hace ahora. Ahora se está actuando contra los Puyol. Ahora se está actuando precisamente contra esta historia. Se ha puesto la querella famosa por el tema del 9-N. ¿Siempre ha habido la misma diligencia de la justicia en la persecución de determinados delitos que ocurrían en el ámbito político catalán? Y me refiero al pasado. Lo digo porque las causas que ahora se empiezan a observar, causas que afectan a, me parece que son, de 11 familiares, me parece que son de los Puyol, de la familia Puyol, 10 están imputados. ¿Siempre se ha tenido la misma diligencia? ¿O ha habido determinadas etapas en las cuales no convenía, se miraba hacia otro lado en cuestiones judiciales, especialmente en los casos de los Puyol? Yo estoy convencido de que el funcionamiento de las instituciones, el funcionamiento de los tribunales de justicia, la actividad de las fiscales, de la Fiscalía General del Estado, ha sido, continúa permanentemente. Yo creo que esas son piezas fundamentales de nuestro sistema democrático, de nuestro modelo de convivencia, y yo estoy convencido que así ha sido siempre. Es verdad que hay hechos que se van conociendo con el tiempo, hay declaraciones o testificales que aparecen, o pruebas materiales que van apareciendo y van conformando un proceso, yo de verdad no creo que en absoluto que haya habido ninguna contemporización del sistema de la justicia con una situación concreta en el pasado. Lo que sí es cierto es que los hechos se conocen cuando se conocen, y se llevan ante los tribunales, y nadie está por encima de la ley. Yo creo que una de las fortalezas de nuestro sistema, y yo creo que eso hay que decirlo reiteradamente, una de las fortalezas es que nadie está al margen de la ley, nadie está exento de cumplir la legalidad, todos estamos sometidos a los tribunales, con independencia de la clase social, como decía el concejal anteriormente, con independencia del origen político, con independencia de las circunstancias personales. Todos estamos sometidos al cumplimiento de las leyes, y especialmente los que tenemos responsabilidades públicas. Graciano. Buenas noches, señor ministro. Buenas noches. Bueno, supongo que el director nos dará luego oportunidad de opinar sobre lo que hemos visto del señor Sánchez. Pero ahora, ya que la tenemos a usted aquí, yo le quería preguntar a bote pronto, ¿qué hay en política, al que le veo muy activo, por cierto, últimamente está usted muy activo, como corresponde a la política, lo grave no es que te critiquen, incluso que te insulten, lo grave es que te tomen a chacota? Y hay una sensación de que hay cuatro años en los que ustedes han estado en el rincón, recibiendo por arriba, por abajo y por el centro. Y se puede, digamos, visualizar eso con el sabotaje de Cataluña, donde a usted le ha puesto a escurrir, por decir, cosas obvias. Graciano, perdóname, tenemos que ir un momentito a publicidad. Te voy a devolver luego la palabra, a la vuelta de la publicidad, porque además ya que sacas el tema de lo de la B... Y recupero ya el tiempo perdido. Efectivamente, por comentar alguna información nueva que hay sobre el tema de lo de la B. Bueno, les voy a dar un consejo, vamos a publicidad y volvemos enseguida. Bueno, pues Graciano, que te había dejado con la pregunta en la boca. Mira, me habías dejado con el sabotaje y con el rincón del partido que representa el ministro de Justicia y el propio gobierno, recibiendo por todos los lados. Y la pregunta es... Y decía yo que eso se sustancia muy bien estos cuatro años con el tema del sabotaje de la AVE de Cataluña, donde resulta que están piándola, piándola día sí y noche también, un aumento de competencias y las que tienen no las ejercen o son una inutilidad manifiesta. La pregunta. ¿Cree usted que ha llegado la hora de que empiecen ustedes a soltar la mano como le reclaman gran parte de su concurrencia? Bueno, yo creo que cada gobierno, cada administración pública tiene sus responsabilidades y lo que no puede hacer es mirar para otro lado cuando surgen los problemas. Cuando surgen problemas como cuando se produce un sabotaje en la vía de alta velocidad, se suspende el servicio ferroviario, afecta a miles de personas, lo que no puede ser es que salga alguien desde el gobierno de la Tiena y Tad echándole la culpa a Madrid. Es que llevan demasiado tiempo instalados en este discurso victimista y pase lo que pase, la culpa la tiene Madrid. Yo hice unas consideraciones en torno al sistema de seguridad de Adif, que es extraordinario, un sistema de vallado perimetral, unos sistemas de cámaras, de sistemas de comunicaciones. ¿Usted fue secretario de Estado de Infraestructuras? Así es, durante tres años he sido secretario de Estado de Infraestructuras, por lo tanto, algo sé del asunto. Y claro, es que las infraestructuras críticas, que así se denominan, en este caso de transporte, están encomendadas a su vigilancia a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y en el caso de Cataluña, la responsabilidad latina, la Generalitat. Evidentemente, yo cuando hice las consideraciones, yo no me refiero a los Mossos de Escuadra entendidos, a los funcionarios. Los funcionarios hacen lo que les dicen que hagan, pero sí a la administración pública responsable de la seguridad de las infraestructuras en Cataluña, a la que, por cierto, el presidente de Adif se había dirigido ya en dos ocasiones por carta, solicitándoles una mayor presencia, una mayor intensidad, un programa más intenso de vigilancia, porque fíjense qué cosas pasan. El 50% del robo de cobre que se produce en las instalaciones del transporte, que es un material que se roba con una cierta frecuencia, bueno, pues el 50% se produce en Cataluña. No creo que sea por casualidad. Los especialistas en materia de seguridad saben que cuando hay menor vigilancia se producen este tipo de circunstancias. Ministro, perdóneme, claro, Adif se remite a ellos y les dice en dos ocasiones tengan mucho cuidado, notamos una falta de vigilancia. ¿Está pasando esto? Pueden ocurrir este tipo de cuestiones o incluso están ocurriendo ya. Y, sin embargo, el día que ocurre, el corte de la fibra óptica, se queda colgado el servicio, 15.000 pasajeros me parece que es afectados, es decir, un desastre. Desde el punto de vista de la organización del país, un desastre. Y lo primero que hacen ellos es hacer insinuaciones diciendo esto es un problema del gobierno de la nación porque no invierte lo suficiente en Cataluña. Bueno, porque no invierte lo suficiente, porque Renfe lo hace mal, si lo hiciese yo lo haría mejor. Un discurso, una vez más, dando un mensaje a los ciudadanos absolutamente falso de que desde la Generalitat se harían las cosas mejor cuando, hombre, hasta la fecha yo creo que no han acreditado absolutamente nada en esa dirección. Por eso quisimos dejar bien claro que las responsabilidades están donde están. Ha habido un sabotaje, ha habido la comisión de un delito. Hombre, evidentemente los responsables son los que han cortado la fibra óptica, solo faltaría. Pero la vigilancia de esas instalaciones le corresponde a la Generalitat de Cataluña y, por lo tanto, debería también asumir su cuota de responsabilidad cuando se produce una ruptura de una red mallada, se entra, se corta, se interrumpe el tráfico ferroviario de toda la red ferroviaria de Cataluña. Acabar diciendo que la culpa la tiene Renfe porque gestiona muy mal los trenes, me parece que es absolutamente cínico. Antonio, dejadme que adelante, luego lo vamos a ver, que ya ha contestado Pablo Iglesias, también vamos a hablar, de hecho, de los actos del 12 de octubre, donde la zarzuela ha hecho una invitación especialmente llamativa a los cargos, oigan, estamos en un momento especialmente delicado, por favor, vengan a reforzar la unidad de España. Bueno, había incursado una de esas invitaciones a Pablo Iglesias, Pablo Iglesias, luego lo vamos a ver el comunicado que ha emitido Podemos, ya ha contestado diciendo que no va. Antonio. Tendrá muchas cosas más importantes que hacer, no lo sé. Bueno, bueno, la gente también tomará nota de estas cosas. Buenas noches, ministro. Yo me voy a seguir en Cataluña, pero me gustaría ponerle a usted en una situación que es hipotética, pero no es inverosímil, y es la siguiente. Viendo cómo están las negociaciones para nombrar presidente de la Generalitat, no es descartable, y mucho menos con el currículo que tiene el señor Artur Mas, que para garantizarse el apoyo de la CUP, sea capaz de proseguir en un proceso independentista. Entonces, en ese escenario, que no es ni mucho menos inverosímil, y recordando la reciente reforma del Tribunal Constitucional, a muchos nos ha sonado, y creo que nos ha sonado de manera correcta, en el sentido de que es así, que esa es la intención, de que entre la cierta impunidad que probablemente ha habido durante mucho tiempo, no es cosa ni culpa suya. Esto hazaña en la República, ya se quejaba del problema catalán. Bien, entre eso y la famosa, en fin, apelación al artículo 155 y la suspensión de la autonomía en Cataluña, aunque no lo diga, pero bien, ese escenario político, surgía un camino intermedio del que yo le quiero a usted preguntar. Ese camino intermedio pasa por la inhabilitación de cargos políticos, incluso de funcionarios, que participen en delitos a juicio del Tribunal Constitucional. Ya sé que usted no aplica las leyes, pero como ministro de Justicia tiene una voluntad a la hora de legislar. La pregunta concreta es si el señor Mas y cualquier político de la Generalitat de Cataluña o de cualquier partido político y los funcionarios que lo acompañen, y recuerdo el referéndum fantasma en el que no había funcionarios que ayudaban decisivamente. Bien, si se produce y se mantiene ese camino, ¿podemos pensar en una inhabilitación del señor Mas en el plazo que establezca la ley y de cuántas personas participen en ese proceso y en una serie de multas económicas personales de la magnitud y reiteración que sean menester, o no vamos a poder ver una cosa de ese tipo? Dejadme que veamos cómo se refería el propio Artur Mas cuando surgía la historia. Él mismo, el 9N, se ponía delante de las cámaras y llamaba a la Fiscalía. Decía, si quieren buscar algún responsable, que sepan que soy yo. Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios, en este caso los públicos, en Cataluña, pues miren, solamente hace falta que me miran a mí. El responsable soy yo. Don Rafael. Hemos presentado, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en este momento, en este contexto, en esta circunstancia, porque se ha constatado que algunas de sus resoluciones no se cumplen. Y, hombre, yo creo que es bastante evidente que en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, sometidos a la ley y todos, a los tribunales, a la sentencia del Tribunal Constitucional, pues parece bastante evidente que cuando un tribunal resuelve un asunto, esa sentencia debe cumplirse. Yo creo que eso es indiscutible. No me imagino que nadie pueda estar fuera de esto que acabo de decir yo. El Tribunal Constitucional, como digo, cuando dicta sentencias en materia de leyes, pues sale y deja de aplicarse y generalmente no. Pero, sin embargo, cuando se trata de resoluciones, cuando se trata de la vía de hecho, que en ocasiones también sucede, sin embargo, sí está sucediendo. Y no solamente en actuaciones de la Generalitat de Cataluña. Hay más casos en los que ha parecido conveniente. Bien, es verdad, estamos a un final de la legislatura, pero no creo que eso sea un gran argumento para decir, como ya estamos a final de la legislatura, no haga usted reformas. No, hombre, es que hace falta, y máxime, en el momento en que nos encontramos y con la tensión institucional que existe. La reforma no pretende otra cosa más que dotarle al Tribunal Constitucional de garantías o herramientas como ya tienen hoy los tribunales ordinarios de justicia. Cuando un tribunal dicta una sentencia, se dirige a la persona destinataria de esa resolución, le mandata para que la ejecute, si no lo hace, le pide explicaciones, si no le... Bueno, pues le puede inhabilitar, le puede sancionar, puede pedirle a un tercero. Imagínense que un tribunal decide que yo tengo que tirar un muro en mi casa porque está mal edificado. Pues si no lo hago yo, viene el ayuntamiento y lo tira por mí si me estoy resistiendo a la ejecución. Bueno, pues eso es, eso es básicamente lo que estamos haciendo con la reforma del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, es que me parece que es muy importante este asunto, le pediría una concreción mayor, o sea, usted, desde un punto de vista político, profesional, como ministro, vislumbra la posibilidad de que si siguen así, por decirlo en gramática parda, estos señores estén inhabilitados personalmente y multados individualmente. Bueno, pues eso, iba, que como esas son las medidas que cuando se apruebe definitivamente la reforma, que se apruebará en unas pocas semanas, el Tribunal Constitucional va a poder aplicar todas esas medidas y lógicamente que es donde usted iba y yo también concluyo, podrá aplicar todo ese tipo de medidas, podrá requerir al incumplidor para que justifique qué está pasando y si se mantiene en esa posición le podrá multar económicamente, le podrá inhabilitar y podrá solicitar de un tercero que ejecute por sí mismo esas actuaciones y eso son las reglas del juego de una democracia, de un sistema de derecho, eso es lo que hacen los tribunales hoy en día, el Tribunal Constitucional no podía hacerlo y no lo podía hacer porque es verdad que hasta hoy o hasta hace muy recientemente había una lealtad institucional en la que esto no pasaba, no pasaba apenas y sin embargo se está constatando que era inimaginable y los padres de la Constitución no, porque era inimaginable por eso la Constitución y la ley orgánica del Tribunal Constitucional no preveía estas circunstancias porque estaba un poco fuera de lo normal, de lo previsible cuando constatamos que esto empieza a suceder hay que fortalecer el Tribunal Constitucional y pasará eso. ¿Y qué reacción y ya me callo no hago segunda ronda ¿qué reacción desde el punto de vista político esperan ustedes en el caso de que eso ocurra? Porque claro, si inhabilitan al señor más al señor Romeva, al señor Baños, a los funcionarios que les ayuden, si les multan con hasta 30.000 euros creo que es la cifra individualmente y si repiten en el comportamiento otros 30.000 euros. ¿Les importa esa reacción política o ya hay que dar por descontado que aún con esa reacción política la ley en ese apartado se va a tener que cumplir? Yo creo que uno de los efectos que tiene la legislación la legislación procesal o la legislación penal es también que prevé sanciones y entonces esas sanciones disuaden de cometer determinadas actuaciones. Si yo incumplo una resolución del Tribunal Constitucional y no me pasa nada pues me sale muy barato, me sale gratis. Si ya están previstas expresamente en la ley las sanciones pues seguramente me lo pensaré un poco más despacio porque ante una hipótesis de una inhabilitación que significa dejar de tener funciones para el desempeño de esa actividad pues seguramente yo creo que esto servirá para fortalecer al Tribunal Constitucional y para disuadir a aquellos que consideren que incumplir las resoluciones del Tribunal no tienen consecuencias, van a tener consecuencias. Justino y Miquel. Buenas noches señor Ministro. Buenas noches. Hablando de la justicia ordinaria y de la última decisión que se ha tomado contra el señor Mas se ha puesto en evidencia que la justicia funciona con unos ritmos incompatibles con la celeridad con la que van las cosas en el mundo de la política. Hace diez meses que el presidente de la Generalitat convocó un referéndum que no le competía y han pasado esos diez meses hasta que un tribunal le ha imputado al señor Mas. Diez meses. En una... Le ha imputado por una acción que no planteaba grandes problemas de interpretación que además era una acción que todo el mundo conocía que había sido transmitida en directo por todos los medios de comunicación y se han tomado y han pasado diez meses. Claro, con estos ritmos ¿cómo va a responder la justicia ante los retos políticos que puedan plantear los independentistas en Cataluña? Bueno, es verdad que en este caso concreto los tiempos son los que usted ha descrito perfectamente. También es verdad que cada año los tribunales de justicia en España gestionan más de ocho millones y medio de asuntos. O sea, que hay un trabajo cotidiano intenso. El funcionamiento cotidiano de la justicia tiene una carga de trabajo muy alta. Acabamos de reformar la ley procesal penal precisamente en esta dirección fijando plazos y algunos se quejan porque dicen que al fijar plazos puede generarse impunidad o se hace muy difícil la instrucción con la calidad suficiente. Yo creo que en la vida todos estamos sometidos a plazos. Los ciudadanos, la administración, todos. El gobierno. El gobierno, absolutamente. Claro, cualquier procedimiento tiene que resuelves en un plazo determinado. Ponerle seis meses de plazo a una instrucción sencilla o dieciocho a una instrucción compleja yo creo que es muy razonable. Es muy razonable que la justicia se comprometa con los ciudadanos en una resolución pronta además de con calidad jurídica que yo creo que eso hace con toda seguridad también en un tiempo razonable. Por eso esta instrucción que es sencilla debería haberse gestionado con mayor celeridad. Bueno, allá están citadas las partes, las comparecencias y ojalá la fase de instrucción finalice pronto porque eso lo peor que puede pasarnos en el método de la justicia es transmitir a los ciudadanos una imagen de que la justicia no funciona de que la justicia es lenta que nadie entiende por qué esto lleva años aquí parado porque eso da una imagen de una cierta impunidad que por otra parte no es cierta porque la mayor parte de las causas se resuelven en unos pocos meses en todos los tribunales de España. Déjame que veamos unas declaraciones las hacía gente de las CUP y directamente ellos lo que hacen es llamar a la desobediencia vamos a escucharlo independencia vol dir ruptura en l'estat espanyol i vol dir declaración unilateral d'independencia nosotros estaremos preparados si cal proposar situaciones o acciones a desobediencia por ejemplo a hacerlas por ejemplo con el tema de los tribus en algún momento determinado el que exigirem al gobierno de Catalunya es que posi toda la musculatura per tener una agencia tributaria catalana y este será un acte de soberania que este país haurá de hacer en algún momento del seu trajecte cap a la independencia ¿Pueden llegar a constituir este tipo de llamamientos actos de incitación a la comisión de delitos? Bueno, yo creo que son declaraciones políticas que identifican muy bien a sus protagonistas a sus autores a las fuerzas políticas que están detrás de ellos que son organizaciones políticas que van en contra de nuestro modelo de convivencia que están llamando al incumplimiento de las leyes pero yo creo que se queda en ese plano no va más allá en mi opinión alguien puede plantear alguna acción judicial y ya veríamos que decían los tribunales pero yo creo que no va más allá lo que sí son muy demostrativas de cómo entienden algunos el modelo de convivencia donde pretenden imponer su modelo de sociedad que tiene más que ver con modelos dictatoriales bolivarianos o de otros entornos sino de sociedades democráticas del siglo XXI en el que algunos la ley no es otra cosa más que la expresión de la soberanía popular a través de nuestros representantes no hay nada más democrático que cumplir las leyes porque es la decisión que hemos tomado entre todos y entre todos quiere decir que si yo no estoy de acuerdo con una norma si esa norma ha sido aprobada con las formalidades y con las garantías que establecen nuestras reglas de juego yo lo tengo que asumir y la tengo que aceptar porque está adoptada por la mayoría quien hace este tipo de declaraciones yo creo que retrata muy bien cuál es su modelo de convivencia que es absolutamente dictatorial y tratar de imponernos un modelo de sociedad de muy pocos a la totalidad de los ciudadanos Miquel sí yo estoy encantado de escucharle porque esta parece que los juristas vivís en un mundo idílico donde está la ley y además todo el mundo la cumple pero es que lo que nos acaba de decir este individuo de la CUP es que no va a cumplir ninguna ley Jordi Sánchez el supuesto con el que nos enfrentamos es incumplo la ley ah pues yo que soy el tribunal el tribunal constitucional te voy a poner una inhabilitación y yo contesto ah pero es que yo soy independiente el tribunal constitucional no tiene vigencia en mi pueblo como no tiene vigencia en mi pueblo me da igual lo que haga usted si me pone una multa no voy a pagar si me inhabilitan no voy a dejar el cargo etcétera la pregunta es ¿cuáles son los planes del gobierno más allá del manejo puramente jurídico? si es que hay algún plan porque yo cuando le oigo al gobierno hablar de estos asuntos solo habla de leyes pero es que las leyes están para ejecutarlas y el gobierno forma parte del poder ejecutivo y tiene varias ramas ejecutivas lo que me gustaría saber si hay digamos más allá del ministerio de justicia hay algún plan ejecutivo sobre este tipo de asuntos pues claro que lo hay y lo hay señor Buesa cotidianamente nosotros cotidianamente ejercemos como poder ejecutivo nuestras responsabilidades y las ejercemos en toda España y hay actividades que tienen que ver con la política de justicia con la política educativa con la política de infraestructuras cada día cada día el gobierno cumple con su misión que es gobernar para todos aplicar el ordenamiento jurídico y exigir a los que no lo cumplen sus responsabilidades es que estos señores se pueden imaginar que en un entorno de independencia no habría leyes que habría que cumplir habría otras pero serían también leyes que habría que cumplir y leyes adoptadas son la mayoría la suya no, no, la suya no porque ellos son la minoría ellos son la minoría nos intentan confundir y nos dicen que Cataluña es independentista no es verdad una tercera parte de los catalanes han votado hace muy pocos días en favor de una lista por la independencia dos terceras partes no y esa es la realidad social de Cataluña y no podemos olvidarnos nunca pero tienen la mayoría parlamentaria o pueden tenerla bueno, ya veremos si la tienen y si la tienen en todo caso están dentro de un marco jurídico que tienen que respetar es que las leyes son iguales para todos que usted y yo pagamos los impuestos usted y yo si nos anciana por una inflación de tráfico tenemos que pagarla usted y yo cumplimos las normas y todos los ciudadanos como en todas partes de España y en eso estamos permanentemente comprometidos todos yo tengo una imagen ¿os acordáis? es el tsunami en Tailandia ¿no? tengo una imagen grabada de un señor que cuando venía la ola se puso de espaldas de verdad lo tengo ahí se puso de espaldas y no quería ver que venía una ola no querer que venía una ola aquí hay una hoja de ruta de unos partidos que tienen una mayoría pueden tener una mayoría parlamentaria que dicen que van a hacer desobediencia a la ley no es que sea una posibilidad es que sus 18 meses de gobierno hasta votar la constitución catalana va a ser un acto permanente de desobediencia y la pregunta es la ley tiene unos mecanismos pero frente a este reto la pregunta son suficientes porque después hay mecanismos políticos porque habrá que dar una respuesta política no solo jurídica porque esto va más allá de lo ciertamente jurídico cuando tú tengas un gobierno de una comunidad autónoma que decide desobedecer sistemáticamente el ordenamiento jurídico dar por no aplicable la constitución dar por no aplicable el marco jurídico en Cataluña y hacer lo que les dé la gana de manos de un partido que es un partido no antisistema sino de un radical que es la batasuna catalana frente a esta realidad o hay unos planes de contingencia que van más allá de la formalidad jurídica tiene que haber una amenaza creíble de cuál es la consecuencia de una amenaza porque de verdad claro que es cierto no son mayoría como votantes pero hay una realidad y hay más de la mitad de los señores de Cataluña que esperan que su gobierno me da igual el partido popular o quien sea sepa que va a hacer en el momento que hay un gobierno autonómico cuya legitimidad viene de estas leyes que incumpliéndolas amenaza la democracia y la convivencia y debemos saberlo y es más lo deberían incluso saber ellos porque parece ellos creen que no les va a pasar nada mire el señor Mas viene a declarar el día 15 si usted considera que en un estado democrático sacar a miles de personas delante de la puerta de un juzgado para presionar desacreditando al sistema judicial y presionando eso ya es una realidad que vamos a tener a días entonces tenemos que tener previsto que queremos hacer que se va a hacer porque hay una mayoría de catranes que esperan una respuesta de quien va a defender su derecho a vivir en un estado democrático frente a aquellos que lo amenazan dejadme que veamos porque quien ya se ha anticipado a dar una respuesta ha sido el partido socialista y el otro día en un acto en el cual intervenía de hecho ni siquiera una persona o un cargo político catalán intervenía Chimo Puig presidente de la comunidad autónoma en estos momentos valenciana y intervenía también Zapatero y atención a cómo Zapatero se refería precisamente a lo que había ocurrido con la sentencia del tema constitucional con el estatuto y al término de nación escúchenlo me parece que lo que ha dicho es muy razonable es decir el estatuto dice una cosa que es en el preámbulo referido a que el parlamento de Cataluña se ha pronunciado así pero no dice que Cataluña sea una nación el estatuto el matiz es sustancial decisivo y por tanto en ningún momento hubo un reconocimiento como tal si hubo una constatación de lo que el parlamento decía en el estatuto hay que darse un tiempo de intentar recuperar los afectos la respuesta puede ser volver incluso a desacreditar ministro la sentencia de un tribunal constitucional en el cual se dejó claro esta historia la respuesta puede ser ahora volver a replantear venga concedamos el término nación o la respuesta y lo amplio porque estamos precisamente en puertas de esa celebración de los actos de la fiesta de la fiesta nacional 12 de octubre bueno Zarzuela está animando a los presidentes autonómicos a que acudan de hecho han confirmado presencia tanto los del Partido Popular como los del Partido Socialista ha confirmado presencia también el presidente Cantabor pese a no ser de ninguno de estos dos partidos pero a partir de ahí bueno pues descubríamos hoy la respuesta que hacía Pablo Iglesias que os voy a contar además lo que ha ocurrido con que si me han enviado el mail que si no me han enviado el mail se han dedicado desde Podemos a filtrar que es que no les había invitado Zarzuela cuando luego han tenido que acabar reconociendo que había sido invitado en el mismo momento mismo día y misma hora que todos los demás pero no habían comprobado una de las cuentas de mail del propio partido y mientras se han dedicado a filtrar que no había sido invitado el responsable de Podemos Pablo Iglesias ya ha dicho que no va a acudir que tiene otros actos más importantes y por supuesto representantes en este caso de Navarra representantes acaba de cambiar de gobierno dicen que no acuden representantes del País Vasco dicen que no acuden representantes catalanes dicen que no acuden la respuesta a este desafío puede ser eso ministro bueno el concepto de nación por ir al principio está claramente establecido en nuestra constitución no hay otra nación que la española hay una única nación luego hay nacionalidades hay comunidades autónomas hay regiones por lo tanto jugar con las palabras para utilizar conceptos de manera ambigua yo creo que es una muy mala técnica y lo que hace es confundir a la gente y generar expectativas que luego se frustran y luego generan ese estado de insatisfacción por lo tanto hablar claro decir las cosas con contundencia por lo tanto defender el concepto de la nación española y el modelo de descentralización territorial tan intenso que tenemos en España a través de las comunidades autónomas Cataluña y el resto de las comunidades autónomas tienen un nivel de autogobierno que ya quisieran muchos estados federados y sin embargo parece como que siempre están en un estado de insuficiencia y que hace falta más yo creo que en ese sentido tenemos que hablar claro y decirlo con contundencia la única nación que existe según nuestra constitución y no sé si la cambiaremos en el futuro pero la que tenemos hoy y por lo tanto la que todos tenemos que cumplir es que la soberanía y la única nación es la de España el lunes tenemos la ocasión de celebrar la fiesta nacional la fiesta de todos es sorprendente que algunos se empeñen permanentemente en hacer diferencias de unos frente a otros de no respetar los símbolos que son de todos los grandes sentimientos las tradiciones los conceptos comunes y por lo tanto a mí me parece una magnífica oportunidad de poner en valor lo que nos une lo que nos une que son muchas cosas y trabajar todos juntos por una España de futuro una España moderna una España donde cabemos todos donde todas las opiniones políticas son legítimas siempre que se lleven a cabo dentro del respeto a las leyes yo creo que hemos conseguido una democracia de primera categoría una democracia como no habíamos tenido en la historia de España y venir ahora con estos planteamientos excluyentes estos conceptos políticos que no son propios de nuestra cultura nos los están importando de modelos absolutamente ajenos a nosotros de modelos bolivarianos de modelos del socialismo más radical que ya no existe está totalmente desfasado en Europa yo creo que quienes trabajan por eso se están equivocando radicalmente pero yo creo que la mayoría de los ciudadanos la mayoría de los españoles estamos por ese modelo de convivencia y por ese modelo de participación en el que reconocemos nuestros valores reconocemos nuestra cultura reconocemos nuestros símbolos y el lunes yo estoy seguro que va a ser un día de fiesta para todos pues uno que no la va a celebrar ministro don Rafael va a ser Pablo Iglesias porque este es el comunicado de prensa que acaban de emitir después de montar el jaleo famoso de que si no me han enviado el mail que si yo no lo encuentro que si Zarzuela no nos ha invitado a la gente de Podemos acaban reconociendo que sí que estaba de hecho en una de sus cuentas pero una cuenta que teníamos saturada bueno pues si es una cuenta que tiene saturada hay una cosa muy sencilla y solemos hacer todos que es vaciarlo o mirarlo esto suele ser bastante normal bueno Podemos comunicado de prensa y dicen literalmente bueno estimado señor señora acusamos recibo de la invitación es decir reconocen que sí que habían sido invitados Pablo Iglesias a la recepción en el Palacio Real que han remitido a la Secretaría General de Podemos es decir ya reconocen incluso que había sido emitida al organismo lógico a la Secretaría General el máximo órgano de poder del grupo de Podemos con motivo de la fiesta nacional y lamentamos comunicarles que declinamos dicha invitación comunicado de Pablo Iglesias la explicación que él da dice nuestra presencia es más útil en la defensa de los derechos y la justicia social en este país ministro la defensa de los leo textualmente derechos y la justicia social en este país está reñida con acudir a los actos en conmemoración de la fiesta nacional que es la representación de todos los españoles es tan evidente que no tiene nada que ver no tiene nada que ver porque muchos de los que vamos a estar el lunes celebrando la fiesta nacional trabajamos cada día por los derechos y por la justicia social y por lo tanto un día de fiesta un día festivo un día muy simbólico en absoluto es incompatible más bien al contrario yo creo que generar esa imagen de que los representantes políticos la sociedad los representantes de la cultura de la economía de tantos y tantos sectores que se encuentran con este tipo de eventos es la mejor manera también de generar un espíritu de colaboración de desarrollo de progreso y de lucha y defensa de los derechos y esto es que algunos que se atribuyen como patrimonio personal que ellos sí defienden los derechos y la justicia social y por eso no van a una recepción oficial me parece absolutamente ridículo ridículo es como decir que Santiago Carrillo Marcelino Camacho Simo Sancho Montero Pasionaria Nicolás Artorius Antonio Gutiérrez no luchaban por los derechos sociales cuando iban a la recepción yo creo que lo que está buscando es el protagonismo y sí que se nota intentar hacer con la jefatura del Estado con un motivo de lucha que hay en este momento entre dos grandes titanes políticos que es Alberto Garzón y Pablo Iglesias si se observa bien Garzón ordenó a sus eurodiputados que se fueran del parlamento asistió asistió muy educadamente Pablo Iglesias pero cuando se dio cuenta del movimiento de los de Izquierda Unida y de tal pues llegó salió a pasillos y lo puso a caldo yo creo que cree que por ahí hay pueden rebañar votos y en eso el comunicado va a pasar al Guinness de la estupidez sencillamente déjame que le pregunte al ministro porque el gobierno de hecho se está volcando especialmente en la celebración tenemos en estos momentos el desafío que tenemos a la unidad de España y ha decidido bueno va a organizar conciertos callejeros de bandas militares va a organizar conciertos de la orquesta nacional todo ello gratuito va a hacer apertura de los museos va a iluminar además con una gran bandera de España el Palacio Real va a hacer exhibiciones múltiples etcétera etcétera no tenemos ministro o no se ha dejado durante demasiado tiempo este tipo de cuestiones en el trastero es decir no tiene España un déficit de otra cosa que a lo mejor cuando viajas a Estados Unidos a Reino Unido cuando viajas a Alemania cuando vas a Francia es una cuestión que se mima habitualmente y hemos llegado a esta situación con un déficit de recordarle a la gente que precisamente lo que se consigue entre todos acaba siendo mucho más fructífero que lo que se consigue aislado yo creo de verdad que por parte del gobierno no hemos tenido nunca la más mínima duda en este sentido de poner en valor lo común lo que nos hace una gran nación los símbolos lo que es de todos y no es patrimonio de unos frente a otros y en ese sentido de verdad que no hemos tenido nunca la más mínima duda y siempre ha habido eventos asociados pues con la fiesta nacional o con eventos deportivos o con aquellos que nos hacen más cercanos y más fáciles el asociarnos con la bandera con el himno con lo que nos representa a todos es verdad quizás y bueno que a veces la política económica la austeridad nos ha llevado en años anteriores a ser pues más modestos en el nivel de celebración en suprimir el desfile aéreo porque tiene un gasto y entonces en esa política de ajuste de gasto hemos intentado pues también ahí ser austeros y recortar algo del gasto pero en el fondo lo que tiene importancia de verdad que es poner en valor y poner ensalzar los valores de la convivencia los valores de los símbolos comunes en eso ni una la más mínima duda en ningún momento por parte del gobierno déjeme que le pregunte ya para terminar la entrevista por unas declaraciones vamos a escucharlas después del famoso comunicado de José María Aznar hizo usted unas declaraciones creo que fue en Radio Cope ¿verdad? en una entrevista y comentaba esto después de ese comunicado de José María Aznar en el que poco menos que le leía la cartilla de deberes al gobierno atención La posición manifestada por el presidente Aznar yo creo que el presidente de honor del Partido Popular tiene también primero una legitimidad personal una legitimidad digamos histórica es una persona muy importante en el Partido Popular y su opinión es para tenerla muy en cuenta bueno pone de manifiesto que el resultado del domingo es un mal resultado para el Partido Popular en Cataluña y que eso nos debe dar un toque de atención para seguir perseverando en trabajar en comunicar mejor en llegar mejor a la ciudadanía todos sabemos que en Cataluña el Partido Popular nunca tiene un papel preponderante eso es cierto José María Aznar advertía y decía ya son cinco no se está tomando nota de lo que está fallando ¿hay división en estos momentos en el Partido Popular entre el discurso que sería el discurso de Mariano Rajoy y el discurso que daba el otro día José María Aznar? Yo creo que en el Partido Popular en el gobierno en el entorno sociológico de los votantes del Partido Popular hay la preocupación por los próximos resultados la próxima convocatoria electoral el 20 de diciembre y lo importante que es para España esa convocatoria electoral sus resultados y la gobernabilidad de España venimos de una etapa dificilísima donde ha habido que abordar un conjunto de medidas de reformas en ocasiones ingratas en ocasiones difíciles de explicar y que han generado un cierto rechazo por lo tanto esto significa que hay que trabajar intensamente hay que hacer propuestas de futuro a los ciudadanos pero la verdad también es que en las últimas citas electorales el Partido Popular en las europeas en las municipales en las autonómicas ha sido la fuerza política más votada a veces cuando uno lee ahora alguna previsión de encuestas de que va a suceder a mi por lo menos me sorprende que fuerzas que han tenido un nivel de apoyo muy bajo parecería que van a tener un apoyo extraordinario dentro de un par de meses cuando no ha sido así en el pasado reciente queremos extrapolar también a veces el resultado de las elecciones de Cataluña al ámbito nacional el Partido Popular en las elecciones autonómicas catalanas siempre ha tenido un 10 un 12% y luego ha sacado hasta un 40% en las generales que se han producido inmediatamente después por lo tanto pongo de manifiesto que ese dato nos indica que no es extrapolable en absoluto por lo tanto vamos a un proceso electoral general en general es en muy corto plazo va a haber que trabajar muy duro va a haber que trasladar a los ciudadanos todo lo que se ha hecho y todo lo que hay que seguir haciendo que la recuperación no está ganada no está consolidada hay que seguir trabajando cada día por ella y que cualquier experimento del entorno de la izquierda que además sería una izquierda como hemos visto en ayuntamientos en comunidades autónomas con gobiernos populistas absolutamente lejanos de nuestra cultura de nuestra manera de gobernar pone en grave riesgo el bienestar paradójicamente ellos que se apropian a veces de los conceptos del bienestar los servicios públicos como nos decían los señores de Podemos que no pueden ir el lunes porque están trabajando por la justicia social pues ellos son los que ponen en riesgo cuando incurren en la quiebra de las finanzas públicas nosotros lo que hemos hecho antes de estos años es garantizar que se puedan pagar las nóminas de los empleados públicos que se puedan pagar las pensiones que se puedan pagar a los farmacéuticos a los proveedores de la sanidad y eso lo ha hecho el gobierno del Partido Popular yo creo que la preocupación es que no seamos capaces de transmitir estas ideas a los ciudadanos y que tengamos en el futuro un escenario de incertidumbres yo soy convencido que los españoles sabemos muy bien cuánto nos ha costado llegar hasta aquí el esfuerzo que hemos hecho todos por construir la España actual y confío en que tengamos otros cuatro años de gobierno del Partido Popular pues ministro muchísimas gracias por haber estado con nosotros vamos a ver de hecho unas piezas que hemos preparado sobre parte de lo que estaba mencionando en estos momentos Rafael Catalá estos nuevos gobiernos que están llegando algunos van a tener un componente de las CUP van a ver lo que son las CUP algunos por ejemplo se dedicaban en el pleno y hablo del Ayuntamiento de Madrid directamente a ensalzar a una figura ¿a quién? a Alfond Alfond es una persona que ha sido condenado ha sido ratificada su condena de hecho por el Tribunal Supremo por portar en un día de huelga un explosivo y además explicaba perfectamente la decisión judicial y decía por la especial gravedad que tenía ese aparato explosivo un explosivo con elementos no solamente explosivos sino también inflamatorios y además con metralla con tornillería y decía para provocar especiales lesiones en la gente un explosivo que tenía toda la pinta de estar diseñado para ser puesto en un espacio público y al que le pillara le pillaba pues ahora Madrid ha estado haciendo declaraciones en favor de lo que consideraba que era un preso político vamos a ver porque hay una persona que sin embargo este señor del cual estábamos leyendo el comunicado Pablo Iglesias también ha pedido la libertad para Alfond pero es que él tiene una forma de celebrar la fiesta nacional de este estilo atención ahí lo tienen bueno pues ahí lo están viendo claro su camiseta nacional como decía él dice para mí es que la camiseta nacional no es la camiseta con la bandera que todos conocemos que es la bandera constitucional decía él no no es que para mí la camiseta es esta camiseta que él portaba y cuál era esa pues la de la bandera republicana ahí lo están viendo ya comunicado se lo repito su decisión oficial de no acogerse a la invitación de la casa real y no estar va a ser la persona que falte justo junto con el representante catalán con el representante vasco y con el representante navarro en estos momentos después del cambio de gobierno bueno le voy a dar la bienvenida a Alfredo Perdiguero sindicato independiente de policía de España que nos vas a explicar qué es esto de las CUP y le doy la bienvenida también por supuesto a Javier Dorado bienvenido del partido popular a ver qué os parece estos movimientos que estamos viendo y esta nueva historia te pido una primera opinión Alfredo vamos a ver luego un reportaje que hemos preparado una pieza un vídeo sobre qué son las CUP y qué es lo que están planteando y las conexiones que tienen en otras partes de España vosotros teníais de algunas de las personas de las CUP seguimiento policial te lo pregunto tal cual nosotros no los Mossos yo he hablado con los Mossos y los Mossos tienen un informe específico advirtiendo de los movimientos neo anarquistas puntualmente que podían influir en la vida política catalana y que casualmente cuando el que ahora es líder de las CUP negocia o acuerda llega a un acuerdo con el señor Mas casualmente estos informes desaparecen por tanto de lo que advertían los Mossos de gente radical de gente de extrema izquierda de gente que incluso puntualizaban que la bomba que pusieron en el Camp Nou en la noche de San Juan eran ellos ese informe puntualmente que hicieron entre mayo del 2011 mayo del 2010 y junio del 2011 casualmente desaparece y no se vuelve a saber de él bueno pues dejadme que veamos la pieza que hemos preparado precisamente con las conexiones que tiene la CUP atención ¿Qué se esconde y donar una bufetada que esta ley de partidos? izquierda castellana y Yesca algunos de sus miembros más radicales fueron identificados en los disturbios de Gamonal que según Interior buscan la violencia en las manifestaciones son los mismos que defienden la cara más visible de CUP David Fernández con los que incluso quiso presentarse a las europeas de 2009 el gran reto dificilísimo tanto en Australia como en los países catalanes es si somos capaces de construir en medio de la Unión Europea que es una máquina de cráneo liberal pues un proyecto de democracia ¿sabe qué es esto? lo que hacen en Irak con esto? símbolo con el que se presenta Ascapena considerada por el Ministerio de Interior el aparato de relaciones internacionales de ETA y por lo que se les juzgará el próximo 19 de octubre Ascapena es un instrumento es un instrumento para trabajar el internacionalismo el internacionalismo en los calerrías y ustedes desde hace muchísimos años son David Soto y Artiz Gamboa la Audiencia Nacional reclama para ellos seis años de cárcel y no ocultan su propósito lo que hay que tomar la iniciativa hacer a la gente participe de una práctica que primero juzga al Estado y luego con el zapato de alguna forma lo que le hace es darle un zapatazo a ese carácter imperialista que tiene el Estado y que el primer enemigo que tenemos en el frente es el Estado español os llamamos y os invitamos a tomar parte el día 12 a darle un zapatazo al Estado por Estado imperialista ánimo goragut agutarra me cago en la leche y la pregunta es ¿usted tiene miedo? Ascapena ha organizado actos contra lo que ellos llaman el Estado imperialista español con lanzamiento de zapatos a figuras que supuestamente lo representan y como presunto padrino Arnaldo Otegui a David Fernández se le conoce en Barcelona como el chofer de ETA hace apenas 18 meses preso en Logroño Arnaldo Otegui nos trasladaba todo su deseo de que aquellas elecciones catalanas nos fueran bien y hoy en esa misma reciprocidad pues venimos a deciros lo mismo no porque tenga carnet que en muchos casos él de alguna manera jocosa ha dicho que no tiene carnet y no puede ser el chofer de nadie sino que era el contacto directo con la extinta Batasuna con el brazo político de ETA y con bueno tenía una estrecha relación con el señor Arnaldo Otegui esta semana el ex dirigente de Batasuna subrayaba en el diario NICE que trazarán su hoja de ruta de liberación vasca con acuerdos con el Estado o no David Fernández lo llegó a calificar como rehén del Estado Español son los lazos más profundos del partido CUP mismo que puede posibilitar el cambio de gobierno en Cataluña a cambio de que la ruptura inmediata con el resto de España pues luego vamos a ver de hecho la historia de lo de Alfons pero Alfredo, Javier hoy mismo nos encontramos mientras estábamos terminando de preparar el programa con este mensaje Rita Maestre portavoz del grupo Ahora Madrid totalmente ligado a Podemos y especialmente ella Rita Maestre y que lo emitía directamente en respaldo del grupo del cual han visto las relaciones que tiene de la CUP nuestra gente dice Rita Maestra en las instituciones nuestra gente atención a las relaciones es decir los considera parte de un mismo engranaje nuestra gente en las instituciones para que puedan marcar a la casta así y se ve en la foto al lado de Artur Mas para que sientan atención nuestro aliento en su nuca Javier ¿de qué estamos hablando? es decir aparece la CUP por un lado aparece los grupos de las marcas blancas de Podemos respaldándoles por otro aparecen relaciones con todo lo que hemos visto en el vídeo ¿qué es esto? pues esto es un movimiento absolutamente internacionalista como ellos dicen anticapitalista de extrema izquierda que trata de gobernar este país a base de maquillarse a través de marcas que parecen o suenan mucho más bonitas ¿no? no vemos que con el partido comunista que un día utiliza una marca que era izquierda unida para camuflarse cuando esa marca ya es tan evidente utilizan otra que era el Sahara Común y con el caso de Podemos y las CUP es exactamente lo mismo no dejan de hacer la izquierda anticapitalista pero realmente como eso suena muy mal o suena muy fuerte tratan de hacerlo en base a eslóganes como Podemos ganemos que suenan más light o mucho más bonitos pero realmente lo que esconden detrás es algo muy preocupante que es romper un sistema un sistema basado en la igualdad en la democracia en la libertad para que ellos gobiernen de acuerdo con lo que consideran más justo que es el comunismo que hemos visto y que estamos viendo en otros países del mundo Jordi si no yo no sé si el aliento en la nuca es el abrazo que le pega el David Fernández Artur Mas esto es el aliento en la nuca que dice Rito Maestre Mas parece un beso en los morros esto es el ahí si en la nuca si que le está soplando pero vamos que no parece que le esté marcando al hombre le está dando un pedazo de abrazo no es el primero ni ha sido el último y se puso de cumbra el problema es que Cataluña ahora está el problema es que yo calla la media hora a mí lo que me preocupa todos sabemos que es la CUP es un partido que es batasuna en Cataluña a mí lo que me preocupa es que ahora mismo la política catalana está de rodillas delante de este partido es decir que el futuro de los catalanes su presente su futuro y el del conjunto de españoles pase por un partido como este que va a exigir y Artur Mas a dar ese es el problema y repito esta gente de marcar al hombre nada mire yo estaba de diputado cuando cuando entró el señor David Fernández al parlamento estaba Puyol ese día en la tribuna y David Fernández fue y prácticamente le faltó besarle la mano y esa foto que salía y no le estaba marcando al hombre de Rita no estaba parando para hablar de una forma muy cariñosa porque en general los de la CUP y Convergencia siempre han tenido una relación muy cariñosa entre otras cosas porque la mayoría son hijos de convergentes yo yo si por empezar a mi esto de las grandes estas palabras que hacen grandes titulares que son a lo que se dedican estos que yo les llamo travestis en la izquierda que es que si no se que de la nuca que si voy o no voy al 12 el 12 de octubre a mi esto es para esconder exactamente el no decir nada más de política y yo me ha preocupado porque escuchando hablar a Javier a Javier si yo te voy a pedir simplemente que te leas un poquito la historia el partido como está de España nunca ha generado estas cosas en la vida nunca el partido como está de España no se ha cambiado de nombre porque no quería presentarse el partido como está de España lo que hizo fue un acto de generosidad inmensa y generar entre las fuerzas de izquierda una fuerza unitaria que se llamó izquierda unida que luego ha tenido el devenir que ha tenido pero querer mezclar que no vale todos los discursos para justificar uno y argumentar uno su posición no vale en todos los discursos y sobre todo lo que no vale para la Pabllo Iglesias fue el liderante de la juventud comunista viene de las juventudes comunistas yo no voy a decir lo contrario que no vale todo para argumentar una de las cosas no vale todo Pablo Iglesias lo que hace es un partido populista que si todos hemos escuchado bien dice que no es ni izquierdas ni derechas que él viene de la juventud comunista sí del PC pues claro que viene y otros muchos y el que ha destrozado de izquierda unida que se llama Centella es el secretario general del PC pero no mezclemos la historia con este tipo de partidos y sobre todo con ese tipo de métodos porque no es antes lo decía Graciano yo no conozco dirigente con cara y ojos si había estado de acuerdo o no con él del partido comunista de España o de izquierda unida que hayan dicho barbaridades como esas es que esas cosas no las hemos hecho nunca no, no, no nosotros no las hemos hecho nunca que la deriva haya llevado a esto pues sí lleva a esto y además lleva a esto en nombre de la izquierda la izquierda nunca ha sido independentista jamás nunca el internacionalismo se da de bruces perdón con el independentismo con lo cual todo esto es folclore de una mal llamada izquierda que además a mí personalmente me hago chorro por lo tanto vamos a diferenciar y vamos a empezar a ver dónde están las cosas que hoy ese todo pervertido sí es posible también está pervertida la derecha que también le podemos dedicar un buen rato a ver cómo se comporta la derecha en este país pero tiene una posibilidad que no tenemos los demás es que tiene poder y todavía se mantiene nosotros nos hemos pervertido es cierto ahora todo en esta vida todos los argumentos no valen para afianzar la opinión de uno el Partido Comunista y Izquierda Unida se afianzan en una trayectoria que además es desde luego muy loable de la que nos sentimos muy orgullosos es la izquierda déjame que recuerde declaraciones de Alberto Garzón claro Alberto Garzón es una benedizo Carlos es el máximo responsable de que hoy se han apoderado de una organización que pegó en la historia desde luego déjame que lea las declaraciones de Alberto Garzón el caso de Alfons es un intento del Partido Popular y la oligarquía de dar ejemplo a los que protestan este señor corrígeme si me equivoco Alfredo se paseaba y fue detenido en ese momento con una bolsa en la que portaba explosivo portaba material inflamable y además portaba tornillería Carlos dos segundos me traía vamos dos segundos claro es que Alberto Garzón dedica su tiempo a eso y ha tardado 18 meses en ir al campamento de Coca-Cola a solidarizarse con los trabajadores que llevan pidiendo que se aplique la sentencia esa es la diferencia con Alberto Garzón y un dirigente de la izquierda no le interesa le interesa el folclore solo le interesa el folclore defender a un filotarra o un etarra o un terrorista perdón no digo tarra porque no tiene vinculaciones con ellos pero un terrorista que va a una huelga general a aprovechar y la sentencia al juez dice que con intención de hacer daño de hacer daño a mucha gente está mal se recuerda en primer lugar dijeron que era una manipulación policial es decir que la policía ha habido expresamente a detenerle a esa persona para ponerla a disposición judicial luego cualquiera que se lea el informe del juez no le queda ninguna duda de que no era malo era peor primero por tanto el que defienda a este señor es un sinvergüenza y un mal nacido igual que él primero porque defender a un terrorista que con intención de hacer daño en una huelga general me parece vergonzoso pero a lo que iba antes de la CUP Jordi cuando ha dicho que los voy a romper una lanza a favor de los compañeros de los Mossos porque los Mossos yo he hablado con ellos estos días están quemados no lo siguiente lo siguiente con sus mandos porque al final se ha demostrado que es una policía muy politizada o más politizada de lo normal y que al final los Mossos a raíz de este informe que desapareció después del tiempo que trabajaron para decir quién era la CUP y qué negociaciones o quién estaba incluido dentro de este nacimiento de la CUP en el 2012 que eran asociaciones radicales extrema izquierda Ocupas antisistema anarquismo italiano también revolucionario sí sí por eso ellos están quedados después del tiempo que han trabajado están te puedo asegurar muy rebotados en el sentido de que de repente se informaba desaparecido cuando ellos hicieron el trabajo que tiene que hacer como cualquier policía el problema no son los Mossos si solo los mandos los políticos pero tú has dicho que los Mossos están arrodillados al poder no 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 los Mossos no la policía sí ha visto la policía catalana está arrodillada al poder la política la política perdón entonces me he equivocado la política catalana la política catalana está arrodillada los trabajadores de la policía de los Mossos de escuadra los Mossos hace años que vienen advirtiendo de que se estaba cociendo en las organizaciones de la izquierda sobre todo en la zona de Barcelona y sobre todo en la zona de Barcelona y a partir del peligro y a partir del peligro y otra cosa es que los Mossos de escuadra están controlados políticamente por unos mandos policiales que son mandos políticos que son esos mandos políticos que están al servicio en este caso del nacionalismo independentista en Cataluña pero el problema no es de los Mossos de los policías pero bueno están calladitos y tú en dos cosas que tienen que ver con esto pero uno digamos a nivel español y otro a nivel catalán en caso concreto lo de Rita me parece alucinante porque parece que había cuando ha llegado al poder y ha habido tan mona que parece de las juventudes del PP y va a las terrazas esas ahí ayer la vi pues cinco o seis horas primero una terraza luego otra también estuviste tú su padre su padre es también casta es su director general tiene coche oficial como el de Rejón que es director general desde la época de Adolfo Suárez que está muy bien y como siempre se utilizan los documentos a dominen esto es una cosa tremenda respecto a quién es quién pero yo voy a hacer un ejercicio hoy porque ya que el día 12 es la fiesta nacional como decía Carlos antes me gustaría saber qué opinan los empresarios catalanes que han financiado como bien sabe Jorge Jordi gran parte de este movimiento qué pensarán en estos momentos por ejemplo el señor Carulla ¿no? de que estos chicos de la CUP le van a vilar la empresa porque si son coherentes le vilarán la empresa o por ejemplo el empresario de Colacá o el de Oque o el de Nocilla o el de Cuétara el de Gallina Blanca es Carulla Pans and Pans La Piara y así hasta el... ¿qué pensarán? ¿qué pensarán? han estado financiando al... añade más al obro y ahora resulta que se van a decir eh coge el culo con las dos manos y... 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 desaloja supongo yo pero Graciano por eso la culpa no puede ser de la CUP será de Convergencia que son estos mismos los empresarios y Convergencia que sí que sí claro es que la CUP no dejan de ser el 8% para que la daban Mártires aquí no lo son porque hasta ahora hasta ahora por ejemplo ellos han señalado por ejemplo a Joseph Bou a Joseph Bou que es un... han señalado a José Luis Bonet el de Frinchenet han señalado a Lara pero bueno y el señor Carulla pero es que añade más cosas mira pero dejadme dejadme que que vayamos precisamente fuera de territorio catalán porque lo que estábamos viendo precisamente en el vídeo es que no es un movimiento que su única conexión sea dentro de Cataluña es fuera y lo que veíamos esta misma tarde cuando estábamos preparándolo era que saltaba y de quien recibía respaldo era de la gente de Ahora Madrid de Rita Maestre portavoz del Ayuntamiento de la Capital de España portavoz del Ayuntamiento de Madrid vamos a ver lo que ocurría cuando precisamente se defendía en el Pleno porque ocurría esta semana por parte de la gente de Ahora Madrid que defendían la calificación de Alfons como preso político y pedían de hecho que se le defendiese hasta el punto de trachar de un juicio sin garantías y por tanto exigir la libertad de atención más grave aún son las continuas declaraciones que se han hecho por parte de los miembros del equipo de gobierno o algunos miembros del equipo de gobierno de Ahora Madrid reclamando la liberación de un delincuente reclamando la liberación de un delincuente la última la señora concejal de Arganzuela que se permite el lujo de subir al estrado de las fiestas del distrito al grito de Alfons Libertad Alfons Preso Político eso no tiene un pase en un equipo de gobierno señora concejala no existe la única eso era lo que tenía que acabar diciendo el responsable del Partido Popular por la petición que se estaba escuchando Justino Miquel aquí habéis definido a la CUP con algunos términos como que es un movimiento neoanarquista que es internacionalista que es anticapitalista y yo creo que falta por añadir un término que es definitivo y muy propio de ellos que es que es un grupo violento extremadamente que está que está promoviendo la violencia en todo lo que hemos visto son agresivos y sus y sus mensajes y los dibujos con los que se adornan son dibujos de violencia de violencia física lo cual todo esto se puede resumir en una palabra que son antidemócratas no es un grupo demócrata es un grupo que quiere violar la ley que quiere imponer su voluntad es un grupo que está al margen de la sociedad democrática a la que pertenecemos y aquí lo más lamentable de todo esto siendo muy lamentable la existencia de grupos como este es que el presidente en funciones de la Generalitat esté todavía mareando la perdiz en torno a ellos para conseguir su apoyo y volver a ser presidente de la Generalitat ¿cómo es posible que Artur Mas haya caído tan bajo que esté pensando en los votos de los antidemócratas violentos para ser el presidente de la Generalitat? en estos momentos Artur Mas tenía que haberse retirado de la política después del fracaso clamoroso que ha protagonizado en las elecciones catalanas y sin embargo está pensando en la oportunidad que le pueden dar los antidemócratas para alzarse de nuevo con el poder en Cataluña vamos con su capacidad de gestión en Cataluña a mí me parece que eso es la última nota que descalifica a Artur Mas como político una persona en la que no se puede confiar déjame que veamos otra reacción Pablo Iglesias precisamente durante el juicio a Alfons el famoso del cual ya hemos hablado persona detenida condenada y ratificada la condena por el Tribunal Supremo por portar material explosivo decía Pablo Iglesias una cosa que no dijo por ejemplo cuando fueron encarcelados o cuando se pidió la liberación de Leopoldo López en Venezuela y él decía mientras los que quebraron los bancos disfrutan de impunidad Alfons irá a prisión me parece una injusticia Miquel bueno esta afirmación es directamente falsa porque los que quebraron los bancos no disfrutan de impunidad como todos sabemos y por tanto pero a mí lo que me gustaría es destacar vamos a ver la situación de Cataluña en este momento hace vislumbrar que la el escenario más desfavorable que que se veía antes de las elecciones se está asentando y ese es el escenario en el que se mezcla el independentismo con un movimiento revolucionario y por tanto esto en fin no sé yo yo soy un lector hombre me he leído desde la de Trotsky hasta la en fin diversas historias de la revolución soviética algunas de 14 tomos y bueno pues en fin esto cualquiera cualquiera que vea este fenómeno y que conozca la historia tendría que estar preocupado porque efectivamente esto puede como dice Justino es que esto puede derivar en un movimiento violento bueno y que es lo que vemos aquí mismo en el estudio hemos visto hace un ratito que es lo que vemos sobre este asunto que los partidos se enzarzan entre ellos para bueno los intereses electorales inmediatos pero es que hay que mirar más para allá es que el problema de Cataluña nos va a reventar en muy poco tiempo y por lo que estamos viendo nos va a reventar en el peor de los escenarios posibles porque si solo fueran los independentistas bueno es una mala situación pero los independentistas y la revolución soviética el poder a los soviets pues en fin esto es lo que se está sentando en este momento y creo que sobre esto más allá de la de la dialéctica política propia del momento porque es que va a haber unas elecciones inmediatamente esto debería preocupar a los distintos partidos y bueno por lo menos no deberían los partidos políticos enzarzarse en discusiones de que si estos están con Izquierda Unida esto no es así es evidente yo creo que Liber lo ha dicho muy bien y además creo que es correcto Izquierda Unida lamentablemente pues ha sido asaeteada por estos individuos pero bueno y claro esto no es solo Cataluña es que deriva hacia otros sitios y aquí lo vemos con el Iglesias este y lo vemos con la maestra que hemos visto antes su mensaje etcétera etcétera están propiciando ese movimiento revolucionario que estallará en Castaña ellos le gusta llamarse perdón neoanarquistas revolucionarios en primer lugar y en ese informe del 2011 a raíz de lo que dice Carlos ya hacía los Mossos de Escuadra hacían anotaciones de que había injerencias en el movimiento 15M de Madrid en los indignados de Barcelona y que estaban dirigidos por ciertos intelectuales para decir qué o cómo hacer las cosas por lo tanto yo digo que ellos mismos ya lo hacían y ya digo en el 2011 a lo que dice Carlos ya apuntaban que había injerencias de estos neoanarquistas revolucionarios con el 15M con los que ocuparon la Puerta del Sol y luego encima con los de Barcelona pero hay un matiz muy importante y es el tema de que son gente muchos de los que están en las CUP y Jordi lo sabe bien porque vive muy cerca de ellos son gente incluso culta estudiosa gente que tiene sus carreras que es fácil de palabra que tienen buenos argumentos pero el problema es que no dejan de ser una cortina de lo que esconden detrás de lo que defienden detrás y de todo lo que pretenden realizar una vez ha tenido el poder que en este caso utilizarán Artur Mas como banderilla porque está claro que Artur Mas lo quiere todo con tal de tener el poder le vale todo le vale estar con Esquerra Republicana en el mismo partido le vale llevar de número uno a un comunista como Romeva le vale basarse en las CUP para poder tener la presidencia no sabemos si un año si dos o incluso compartirla con tres o cuatro entonces a mí lo que me preocupa realmente es que el gobierno de Cataluña de una comunidad tan importante como Cataluña está en manos de personas de dudosa legitimidad democrática porque tal como ha dicho Justino son antidemocráticos porque quieren romper el sistema democrático que tiene este país y gente como Artur Mas que presumíamos moderada hasta hace apenas unos años hoy está plegado a los intereses a los ideales de las CUP eso a mí me preocupa muchísimo pero dejadme que os lleve de nuevo el tema precisamente hacia el resto de grupos que están respaldando este tipo de comportamientos lo digo porque si ese asunto está en Cataluña lo que estamos viendo es que en estos momentos quienes le respaldan no están en Cataluña para los iglesias podría ser eventualmente el presidente del gobierno de España es decir aquí estamos hablando de un partido de ámbito nacional que tiene unos contactos una permisividad y unos afectos que no son los en Cataluña sino también son el País Vasco con las visitas de para los iglesias al País Vasco y dejadme que recuerde en ese pleno quien tenía que salir era el Partido Popular a decir oiga ustedes se están calificando de preso político a un delincuente decía él el señor Aldama pero es que ese grupo está ahí por el apoyo que tiene del Partido Socialista ese grupo está en otras partes por el apoyo que tiene Izquierda Unida etcétera etcétera que no solamente lo incluye en la libertad de expresión sino que se arroga la autoridad y en fin la verdad absoluta pues cuando entra a una capilla como Rita Maestre pues se mide desnuda ¿no? ahí a protestar contra en fin la gente que está rezando o recuerdo y recordaréis creo que fue en Málaga el año pasado salió una sentencia un señor que había entrado con otras cuarenta y tantas personas el día de la huelga general a cerrar violentamente y por la fuerza un local de una pareja que no quería cerrarlo un restaurante o un bar y en la misma línea el tal Alfoneste que es un mendrugo lo que hizo fue en fin servirse de la huelga general y de un derecho que es el pequeñito informativo para cometer delitos muy serios es verdad que existen ese tipo de zoquetes en España y no creo que sea reciente y es verdad que les dan una cobertura política a algunos grupos otra cosa distinta y a mí me parece pasarse 27 pueblos pensar que vamos a ver a Pablo Iglesias o Alberto Garzón o alguno de cualquiera de estos que además son muy pijos y por tanto aunque solo sea por eso no lo van a hacer armados y pegando tiros de la mano de los de la calle borroca eso no va a pasar porque son gente que ha estado esquiando con 15 años mientras algunos estudiábamos y cogíamos el tren para venir aunque luego nos llamen de todo y ellos se hagan los representantes del pueblo eso no va a pasar pero cuál es la violencia que sí está pasando y yo creo que no hace falta llegar a los términos que lo están diciendo esto es que es violento y voy a leer literalmente lo que la CUP pide para Cataluña y lo que Artur Mas que probablemente esté dispuesto a darle un masaje con final feliz sea de falta al señor de la CUP con tal de conservar el poder esto es violento lo que defiende la CUP defiende salirse del euro salirse de la OTAN nacionalizar bancos y grandes compañías una economía planificada la progresiva colectivización el impago de la deuda actuar contra las importaciones e intervenir contra la libre opción lingüística de los medios privados es decir la vanguardia si la CUP gana y se cumple su programa no puede editarse en español el periódico de Cataluña no puede editarse en español hay algo más violento de verdad que condenar a la pobreza extrema a Cataluña entonces lo que hay que preguntarse es si esto es la CUP en Cataluña de una manera tan vergonzosamente pornográfica nos tenemos derecho a preguntarnos es lo que ahora Madrid en realidad aunque tenga la abuelita Carmena joder que tienen tan ganas yo siempre lo digo tan ganas de irte con ella a comer croquetas porque es encantadora ella personalmente es una mujer que refleja en fin unos valores y una actitud estupenda bien pero es esto de verdad y yo creo que teníamos que estar muy atentos lo que reflejan y esa es la violencia la violencia económica el empobrecimiento la división social todos estos partidos ahora Madrid en Madrid en Valencia los de Valencia las mareas en Santiago representan eso o no y yo no estoy todavía en fin por decir que sí pero sí que creo que el hecho de que nos hagamos la pregunta sin escandalizarnos debería de ser suficiente y yo y yo si no se pone remedio y quien puede poner remedio en estos momentos en Cataluña es Convergencia pero si no es Cataluña se lo justifica no lo que tenemos más inmediato es Cataluña olvídase y el que puede poner remedio ahí es Convergencia y si no lo hace Convergencia nos van a hacer la vida imposible quería preguntar hoy en Valerona hoy en Valerona gobierna las CUP con el apoyo del Partido Socialista las CUP tienen la alcaldía de la tercera ciudad de Cataluña que por cierto donde ganó el Partido Popular gracias al apoyo expreso del Partido Socialista parece ser que no solo están manos de Convergencia porque si otros partidos como el Partido Socialista que presuponemos moderados democráticos que no dudo de su categoría democrática le dan el poder a estos señores oiga son tan cómplices como ellos mismos y a mí eso me preocupa yo me refiero al gobierno de Cataluña y es verdad que hay ayuntamientos donde gracias al Partido Socialista están ellos haciendo dejadme que le haga una última pregunta Alfredo porque tú nos has comentado que algunas de las conexiones de estos partidos sí estaban siendo investigadas por la policía cuando estos partidos llegan al poder o empiezan a coger determinados niveles de poder municipales y demás las investigaciones policiales ¿qué pasa con ellas? No, las investigaciones policiales siguen ahora tiene que haber un juez que se haga eco de ella y se puntualice qué tipo de título ha cometido a mí cuando ha dicho el ministro por ejemplo que con cosas puntuales que no se va a hacer nada con este llamamiento de la CUP a la rebeldía a la... y nadie puede hacer nada de ministerio de justicia ningún fiscal puede decir que pueda ser apología de terrorismo apología de violencia seguro lo dice todo un ministro yo como policía no me creo que eso sea así porque desde luego si alguien que está diciendo y está instando a todo el pueblo catalán a levantarse a hacer la rebelión a como está diciendo ir contra todo lo establecido democráticamente y legalmente establecido y nadie puede hacer nada contra él papaga bueno perdona que te interrumpa no ha dicho eso el ministro justo ha dicho lo contrario que a ver si aguanta el señor más o cualquiera de estos si cada vez que cometen un exceso se van a tener que rascar el bolsillo y pagar 30.000 pavos eso es lo que ha dicho el ministro no 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 el ministro de justicia vamos a aguantar a ver cómo aguanta no 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 quedas en nada si te lo digo para tu tranquilidad el ministro de justicia lo que ha dicho y me parece que ha sido una revelación muy importante por la precisión que ha dicho hoy en el programa que les van a poner una multa las veces que haga falta y que se les va a inaugurar que cosa es que la paguen no no eso es muy importante cuando al señor Artur Mas o a cualquiera de estos gansos le empiecen a decir usted hace esto 30.000 lo vuelve a hacer 30.000 lo vuelve a hacer 30.000 e inhabilitado ya veremos si lo firma pero en el caso de que lo firme él o de que lo haga ya veremos si un funcionario de la Generalitat pone su firma al lado y se expone a las mismas sanciones y a las mismas inhabilitaciones bueno muchísimas gracias Alfredo porque le estoy viendo ya por ahí a Miguel Sebastián que le vamos a dar paso en estos momentos para hablar de la falsa bonanza este es su libro ¿qué es lo que defiende en el libro? bueno el libro explica lo previo a la crisis y por qué se llega a la crisis y lo que defiende Miguel Sebastián luego me corregirá si no lo estoy diciendo bien que ya le veo por ahí lo que él defiende es que los grandes vicios la expansión del crédito la burbuja etcétera empezaron mucho antes de la llegada al gobierno del señor Zapatero que empezaron con un gobierno que lo llevaba un señor llamado José María Andar vamos a ver el vídeo y le damos ya la entrada Miguel Sebastián ex ministro de industria asegura que la crisis terminó en 2008 eso también creía el expresidente Zapatero que en esta Champions League de las economías mundiales España es la que más partidos gana la que más goles ha metido y la menos goleada pero ese año España acabó con 3,1 millones de parados pues sí la crisis era más que evidente pero el PSOE seguía sin verla o eso nos hacía hacer creer y el paro nuestro porque ha aumentado del 8 al 8,6% es una catástrofe poquito de seriedad 2009 3,9 millones de parados yo no veo en estos momentos un paro en España que alcance los 4 millones de trabajadores 2010 4,6 millones un suma y sigue 2011 5,2 millones récord absoluto de paro en España 1,57 millones de familias con todos sus miembros sin empleo un déficit que aunque la ex ministra de economía seguía situando en el 6% hemos cumplido en el año 2010 hemos cumplido incluso con un pequeño margen la realidad se disparó hasta el 9 conclusión sí sí había crisis en 2008 y era sólo el principio de una herencia que 6 años después España empieza con mucho esfuerzo a superar Miguel todo lo que se pasó en la crisis lo que vimos las burbujas el crédito sin control lo que estaban haciendo cajas principalmente ¿eso se lo debemos a José María Andar? ¿no tiene nada que ver algún otro por ahí? eso viene de la entrada en el euro entramos en el euro en el año 98 y siempre que España fija el tipo de cambio yo no sé lo que nos pasa que cada vez que hay una fijación del tipo de cambio se nos produce una burbuja nos ocurrió en los años 70 nos ocurrió en el 89 con el sistema monetario europeo que luego acabó en la crisis del 92 y luego claro en el año 98 con la fijación ya irreversible del tipo de cambio se nos crea la gran burbuja entonces más que responsabilidades políticas el objetivo de este libro es que no pusimos el foco de atención en muchas variables económicas en las cuales hay que poner el foco es decir nos acostumbraron por decirlo así con Maastricht a poner el foco en el déficit y la inflación entonces tú le preguntas a Aznar o a Zapatero incluso oye te dirán el déficit público y la inflación yo los he controlado ya ya pero es que el problema es que no bastaba con el déficit y la inflación el déficit público lo controló Zapatero que se le fue por encima del 11 no no Zapatero ha sido el único presidente hasta ahora de la democracia que ha tenido un superávit en el año 2005 en el año 2006 y el año 2007 y el único que ha tenido un 11 ya pero como consecuencia de la crisis no no yo estoy hablando de durante la bonanza claro cuando viene la crisis pues estalla todo pero durante la bonanza la falsa bonanza los dos gobiernos tanto el de Aznar como el de Zapatero reducen el déficit público incluso Zapatero lo lleva a superávit pero no fue suficiente porque el problema no lo teníamos en la deuda pública sino en la deuda privada y sobre todo en la deuda externa Miguel en el libro permíteme que te tutee que nos conocemos ya hace un porrón de años en el libro tú destacas no sé si se puede ver un gráfico lo digo porque se habla del crédito que se desbordó el crédito que el crédito no tenía control se habla del crédito privado pero claro cuando se habla de los años previos es decir aquellos en los cuales se gobernó previos a la entrada del señor Zapatero se ve y es verdad un cierto crecimiento del crédito pero es que lo que se ve después de ese crédito no es una escalada es poco menos que el turmalet o sea es una cosa absolutamente desorbitada en la cual se dispara el crédito literalmente hasta multiplicarlo por tres ¿cómo se puede entonces justificar que el momento clave para lo que nos ha pasado estaba antes del 2004 y no estaba después de 2004? no, no yo no digo antes del 2004 yo digo que es 98 o 2008 o sea el libro es crítico pero también es autocrítico para mí y le va a sorprender lo que voy a decir el mejor Zapatero en economía política económica es el del 10 y el 11 regular el 8 y el 9 y el peor 2004 2008 ¿por qué? porque en el 2004 2008 hizo lo de Aznar y Rato es decir continuar encima de la burbuja y bueno y no atender a esos desequilibrios Miguel bueno pero vamos a ver tú no estabas en su gabinete sí y que le asesorabas cuando era el peor digo bueno vamos a ver tú eras su asesor cuando según tú Zapatero fue el peor claro por eso digo que el libro es autocrítico pero entiendo que como es que yo creo yo vamos a ver pero a ti te parece mal la autocrítica no 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 si no me parece mal tú eres un intelectual eres un profesor no la autocrítica no me parece mal tú aceptarás la crítica yo creo que el problema fundamental vamos a ver Zapatero es el peor justamente cuando tú dices que es el mejor ¿eh? creo yo pero bueno son opiniones cada uno tiene su opinión pero fíjate que igual que yo soy crítico y autocrítico con los responsables políticos también soy crítico y autocrítico con los economistas porque también soy economista ¿no? y también echo de menos todos los sabios economistas de todas las universidades que ahora hablan mucho de la crisis pero nunca alertaron nunca alertaron de esos desequilibrios en el llamado milagro económico porque te puedo recordar las escasas voces que hablaban de la burbuja inmobiliaria estoy de acuerdo en eso no pero ese es el punto ese es el punto clave del libro nadie hablaba de que el déficit corriente el déficit exterior fuera un problema decían es como el déficit de Murcia ¿alguien sabe cuál es el déficit corriente de Murcia? no porque no importa pues España una vez estamos en el euro no importa el déficit corriente sí que importa se ha demostrado luego que importa y la burbuja inmobiliaria ¿qué quieres que te diga sobre qué se decía sobre la burbuja inmobiliaria los políticos los banqueros y los economistas que la negaron incluso desde las instituciones más sabias como el Banco de España sí señor Sebastián le agradezco mucho a Carlos su presencia aquí porque quería hace tiempo que llevo queriendo hacerle algunas preguntas pues tengo mi teléfono disponible para todos los medios desde hace años siempre soy muy cuidadoso con ese tipo de de teléfonos y grandes profesores como usted esto que dice en el libro que he podido leer algo lo decía usted cuando era jefe de estudios del BBVA una dos bueno sí lo decía ¿no? sí ¿y por qué le echan? yo no yo no sé eso habrá que preguntarle el que tomó la decisión a lo mejor fue por eso no lo sé sí y no me atrevo a preguntarle cuál fue la indemnización porque eso supongo la que me correspondía según ley y contrato ¿pero de cuánto hablamos? la que me correspondía es un tema privado y en fin como usted hace ahí en hace un salto en los en los años en el supuesto de usted sigue militando en el PSOE ¿o no? sí, sí por supuesto en el en el en el caso de que su secretario general tenga pueda formar gobierno y le llame y le diga oiga señor Sebastián pactaría usted con Podemos desde el punto de vista económico ¿qué le aconsejaría? vamos a a ver a escuchar cuál es el programa económico de Podemos porque todavía no lo conocemos de hecho no conocemos tampoco el del PSOE ¿no? veremos yo creo que es un poco pronto primero hay que saber lo que dicen los programas económicos de todos los partidos y segundo cuál es la aritmética digamos para hacer para hacer gobierno pero bueno yo creo que en cualquier caso esto excede digamos el tema de la de la de la economía porque es un tema de de no, es economía pura eso sí que es importantísimo bueno es un tema de de y le estoy dando una idea para que añada un capítulo si si cree usted señor Sebastián que ha sido ministro jefe de la oficina económica gurú del señor Zapatero si cree usted que hay líneas rojas en este momento para los intereses generales del país y fundamentalmente para los más desfavorecidos porque la la política esencialmente hoy es economía o la economía es política como quiera bueno todavía tenemos pendiente acabar de salir de la crisis todavía no hemos terminado de salir y lo importante es que cuando venga la recuperación que yo creo que la la siguiente legislatura va a ser la legislatura de la de la recuperación hay hay que hacer las reformas es que si usted repasa lo que decíamos hace 10 o 12 años los economistas sobre los retos pendientes de la economía española siguen prácticamente todos intactos ¿qué reforma? pues hay que hacer una reforma laboral hay que hacer más por supuesto porque es que la reforma laboral ha fracasado yo creo que eso lo tenemos que aceptar ha fracasado porque el problema estructural del mercado de trabajo de España que es la dualidad sigue sigue como como estaba y yo creo que no es malo reconocerlo yo creo que se ha intentado y yo creo que hay que hay que hay que reconocer que se ha intentado la reforma laboral pero ha fracasado hay que hacer una reforma fiscal yo creo que estamos de acuerdo que tenemos un sistema fiscal tremendamente subir o bajar impuestos no un sistema fiscal es que esto de subir o bajar impuestos hay que hacer un sistema una reforma del sistema fiscal global pues unos habrá que subirlos otros habrá que bajarlos yo con todo el respeto Miguel si me gustaría apuntar que quizás la próxima legislatura tenga que ser la legislatura de la consolidación de la recuperación de la recuperación yo creo que está siendo esta misma ha sido la legislatura en la cual se ha concentrado es decir el cambio se le ha dado la vuelta al país como un calcetín el país que bajaba un 3% del PIB al año ahora sube un 3% en el entorno del 3% el país que destruía 5.000 empleos al día ahora mismo está creando una media de 3.000 4.000 empleos diarios el país que tenía la prima de riesgo por encima de los 400 puntos hoy tiene una prima de riesgo estabilizada en los 130, 140 yo creo que esa solvencia internacional como país ya la hemos realizado evidentemente hay mucha gente que lo está pasando mal aún no ha llegado la recuperación de todo el mundo pero yo creo que realmente la legislatura de la recuperación de las grandes reformas de la fiscal de la laboral de realmente a nivel de la justicia se ha realizado en esta legislatura no ha habido una legislatura política en la democracia española con más reformas legislativas que esta ninguna por lo tanto podremos criticar que alguna nos parecerá peor o mejor pero desde luego yo el peor zapatero que tú hablabas que era el 2004-2008 yo creo que lo peor de ese zapatero fue un zapatero que vivía de la inercia fue un zapatero que estaba desaparecido a nivel legislativo un zapatero que vivía de la inercia de la buena economía y que no se daba cuenta de que sin reformas y sin tomar decisiones el país iba a acabar donde desgraciadamente acabó que fue en una situación de prerescate económico y de recesión entonces yo creo que lo que sí que ha hecho este gobierno en esta legislatura es reformar y darle la vuelta al país como un gacetín y eso se ha hecho ahora toca ver que los efectos de esas reformas tomen cuerpo a lo largo de los próximos años bueno no sé si se han hecho reformas pero luego el resultado pues no ha sido bueno porque los retos estructurales y eso te lo dice todos los economistas siguen donde estaban hace 10 o 15 años yo ya excedo el tema político usted claro está en la batalla política que yo no estoy y por tanto pues aprovecha para la batalla política Zapatero heredó heredó una burbuja una enorme burbuja una gigantesca burbuja no solamente inmobiliaria sino de crédito bueno de infraestructuras de todo tipo pero Miguel solo la heredó y no la y no la y no la y no la y el tema de las preferentes no existía con esa magnitud previamente bueno está claro que los primeros años por eso el libro es autocrítico no se hicieron las reformas que hubieran intentado frenar esa burbuja luego en el libro intento explicar que las burbujas son prácticamente imposibles de pinchar imposibles primero porque hay un problema de diagnóstico hay un problema de instrumentos como pinchas una burbuja esto está discutido en el libro y yo no quiero aburrir a la audiencia y en tercer lugar porque tienen un coste político porque claro ¿qué quiere decir pinchar una burbuja? cuando tienes los tipos de interés sube los tipos de interés pero ¿qué quiere decir pinchar una burbuja sin tipo de interés? pues que haya medidas regulatorias del tipo de que usted no puede tener un crédito por más del 50% del valor de la casa por lo tanto el que no tenga el 50% de entrada no puede acceder a un crédito eso es pinchar una burbuja ¿y qué hubiera ocurrido si Zapatero toma una medida de esas? pues soviético está interviniendo el mercado la libertad de los ciudadanos la libertad de los bancos y los ciudadanos para llegar a acuerdos tal ¿no hicisteis una reforma contra los trabajadores y no los dolieron prendas que a lo mejor podíais hecho reformas ¿qué reformas se hizo contra los trabajadores? reforma laboral por ejemplo del PSOE quiere decir que está bien que no hicierais para que nadie os llamara por soviéticos pero hacia el otro lado no tuvisteis ningún problema a mí es que me da mucho miedo sinceramente cuando os escucho a gente del PSOE hablar de reformas laborales y fiscales y que además no decís nunca de qué porque a lo que me temo es que volvéis a lo de siempre es a meterle mano a los salarios de los trabajadores a las condiciones de vida de los trabajadores y desde luego a que sigan pagando menos los que más tienen y que los impuestos siempre los paguen los que tienen nómina con lo cual a mí es que os oigo hablar y sinceramente es que me sorprendéis Decir que Zapatero hizo una reforma laboral contra los trabajadores bueno es que yo ya me quedo sin palabras pero vamos Hicimos una huelga Hicimos huelga No, es que no hicierais Si huelga se ha habido muchas en España Es que vamos a ver Si me puede usted decir esa gran Es porque la izquierda dejó de votaros porque habíais hecho políticas contra los trabajadores fundamentalmente Esa sí que es la crítica Y claro Precisamente usted no estaba fuera exactamente de ese diseño de gobierno y de ese diseño de políticas Por eso es que yo sinceramente me dais mucho miedo cuando habláis de este tipo de reformas porque pienso Madre mía vamos a atarnos los zapatos Lo peor que hizo Zapatero en materia de trabajadores es quitarle a los trabajadores el trabajo O sea, partiendo de esa base yo creo que No, pero mío este tipo de discursos yo como economista es que no lo puedo aceptar Es decir igual que no puedo aceptar que se diga que Zapatero fue el que creo Pero son sus políticas las que llevaron a este país a ellos Es igual que sí Tampoco me gusta cuando se dice Zapatero puso la tasa de paro más baja de la historia de la democracia que fue el 7,9 en el año 2007 Pues a mí no me gusta Porque no fue Zapatero Fue la economía y además en una burbuja Pues igual que no me gusta que se diga que Zapatero puso la tasa de paro más baja de la historia Tampoco me gusta que se diga que Zapatero echó a la gente del trabajo o que el paro Porque es que creo que es un discurso tan pobre tan pobre tan empobrecedor que no nos lleva a ningún lado como país Yo creo que tenemos que reconocer que entramos mal en el euro mal porque no nos dotamos de instrumentos para evitar esos desequilibrios que no nos fijamos en la deuda privada que no nos fijamos en la burbuja inmobiliaria que no nos fijamos en la deuda externa que no cuidamos el ahorro el ahorro privado y que ahora tenemos que aprender para que la próxima bonanza no sea falsa sino sea de verdad Dejadme que vayamos un momentino a publicidad volvemos enseguida y os muestro de hecho unas declaraciones de Carlos Sánchez Mato Carlos Sánchez Mato está como concejal de Hacienda de Madrid por el respaldo del Partido Socialista y según dijo Antonio Miguel Carmona por la orden expresa de Pedro Sánchez y vamos a escucharle hacer un manifiesto económico de muchísimo cuidado Bueno pues déjenme que veamos precisamente a Carlos Sánchez Mato hablando de si le importa que a Madrid lo declaren en bono basura o no bono basura atención Algunos habéis hecho declaraciones refiriéndoos al coste superior que va a suponer para la deuda el hecho de que hayan cambiado a perspectiva negativa Standard & Poor's en concreto yo simplemente os digo que sabéis perfectamente que no es así y no es así porque no vamos a contratar nueva deuda Sí voy a hacer un como tú has hablado de las suegras yo voy a decir algo que voy a contar una anécdota que no voy a utilizar no voy a utilizar ese tipo de actuación pero me encantaría que nos pusieran en bono basura me encantaría me encantaría ¿sabéis por qué? ¿sabéis lo que hizo? Esto todo es una broma me encantaría ¿sabéis lo que hizo cuando el ministro de economía de Brasil en el año 85 salía haciendo indicaciones para intentar a que su bono bueno pues cayera a escalones ¿no? y a continuación enviaba a empresas públicas a comprar la deuda a un precio muy barato ¿vale? fue una forma de obtener una quita por la puerta de atrás este concejal no está haciendo eso ¿vale? Miguel deja de que te haga una pregunta porque lo que ha dicho vamos desde el punto de vista económico que no vayas a sacar deuda o vayas a sacarla a borbotones acabas de renunciar si te ponen eso o acá te acaban de meter un golpe de coste tremendo cada vez que tú quieras renovar la deuda precisamente para aprovecharte de momentos bajos pero aparte de todo eso son informes que se tienen en cuenta por parte de las empresas para venir a implantarse a Madrid esas implantaciones se llaman empleo el empleo se llama progreso el problema se llama riqueza etcétera etcétera entonces el partido que lo está soportando es el Partido Socialista y según las declaraciones de una persona llamada Antonio Miguel Carmona recibió la orden directa de Pedro Sánchez para darle el respaldo a esta gente ¿estos planteamientos son lógicos o es lógico que lo respalde el Partido Socialista? Bueno yo creo que el Partido Socialista todo el mundo lo sabe desde el año 82 que ha gobernado de forma intermitente en el país que es un partido que apuesta por una economía de mercado con un estado de bienestar sostenible y donde claramente lo que le preocupa es el crecimiento del empleo y el crecimiento de la renta y de las oportunidades para los ciudadanos por tanto sí a mí me chirría entiendo que están molestos por lo de Standard & Poor's que a mí tampoco me gusta lo que está haciendo Standard & Poor's porque yo creo que las agencias de rating deberían hacer rating y menos política pero entiendo que esta reacción es exagerada claro Justino me ha sorprendido antes señor Sebastián escucharle que no conoce el programa económico del Partido Socialista no ahora a dos meses de las elecciones el Partido Socialista no tiene programa económico si a eso lo unimos lo que acabamos de ver que el Partido Socialista está apoyando a grupos que son anticapitalistas y que quieren cambiar radicalmente pues hombre uno se queda bastante preocupado bueno es que yo no conozco ningún programa económico de ningún partido tampoco el del Partido Popular a lo mejor es que se me ha escapado pero no conozco todavía ninguno ni siquiera el de Ciudadanos líneas líneas de los programas sí conocemos yo desbloque no tenemos el documento completo pero sí conocemos y de Ciudadanos conocemos bastantes cosas algunas de las cuales pues han sido polémicas pero hombre criticar el programa del gobierno y la política del gobierno sin la referencia de un programa propio a mí me parece cuando menos bueno no es una crítica feroz la suya al Partido Socialista yo todavía no he hecho ninguna crítica al Partido Popular de ahora porque estoy hablando del no si yo digo que ha criticado usted al Partido Socialista es decir que no tiene programa no no es que no lo tiene ninguno entiendo que a lo mejor ha sido porque las bueno pues ha habido un proceso de renovación en el Partido Socialista y ha habido muchísimas convocatorias electorales y bueno y ha habido que preparar los programas para las europeas para las municipales y autonómicas y todavía no está el de las elecciones generales pero a mí me consta que están circulando documentos yo algunos los conozco y otros no pero todavía como tal no hay decidido un programa económico nosotros cuando hicimos el programa económico en el año 2004 pues claro las elecciones se dan en marzo y lo presentamos recuerdo que yo creo que el señor Buesa vino a la presentación en enero del 2004 o sea que estamos ahí hasta enero del 2004 nosotros no tuvimos programa o sea que se suele tener con dos meses déjeme que le insista no habrá programa económico del Partido Socialista pero lo que sí que hay son algunas líneas muy claras le voy a decir tres o cuatro y me gustaría que dijera si le parece que van en el camino correcto o son no digo del nivel del concejal este tan cuñado que ha salido en televisión ahora diciendo lo que no es del PSOE no ya ya afortunadamente si levantara la cabeza a Pablo Iglesias si viera que este señor estaba afiliado en el PSOE supongo que se asustaría pero a lo que iba por no hablar del pasado de Zapateros y del futuro de Pedro Sánchez no hay programa económico pero sí le voy a decir varias ideas que ya han lanzado por ejemplo conculcar la reforma laboral no han dicho cuál lo que han dicho es que esta reforma laboral hay que quitarla ¿qué más han dicho? mejorar el sistema de financiación autonómica y además respetando el cupo vasco ¿qué más han dicho? mejorar las pensiones en España entonces por decir tres si me pongo a pensar seguro que me salen algunas más en cualquiera de los casos son tres medidas que incrementan el gasto claramente y que no lo reparten el esfuerzo además porque en el caso de mejorar la financiación autonómica si tú pones sobre la mesa acabar con el privilegio foral en Navarra o con el privilegio vasco pues es verdad que las comunidades que ahora aportan más al sistema general como Cataluña como Madrid pues podrían hacer un esfuerzo inferior pero no no ha dicho eso ha dicho vamos a mejorarlo todo vamos a mejorar las pensiones aunque la demografía en el país va claramente hacia una sociedad más envejecida y con menos cotizantes en fin aunque no haya programa económico sí que están muy claras las líneas de la reforma laboral ¿usted cree que es sostenible cualquiera de esas no 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 le pregunto por el programa general usted cree que es sostenible o que vuelve a ser uno de esos mensajes que desde luego dijo Zapatero me acuerdo de su en fin gran cartel por el pleno empleo igual que me acuerdo del de Rajoy diciendo una cosa similar y luego ha venido lo que ha venido aunque no haya programa electoral con esas en fin medidas que yo le he dicho ¿cree que es verosímil o cree que es presentable incluso que el PSOE defienda esas tres cosas concretas? un programa electoral muy importante sobre todo ahora porque llevamos casi siete años o ocho años de crisis y aquí lo que se ha hecho ha sido combatir la crisis intentar salir de ella lo mejor posible ahora que viene la recuperación yo llamo recuperación a recuperar el nivel de renta que había en el año 2008 que todavía estamos cuatro puntos por debajo cuatro es decir que si todo va bien a principios del 17 recuperaremos la renta el PIB real del año 2008 por eso me refería que la próxima legislatura será la de la recuperación porque recuperaremos de donde veníamos entonces claro el programa va a ser muy importante porque tiene que ser cuál es la apuesta por el modelo productivo evidentemente en una campaña electoral hay digamos eslóganes y promesas de todo tipo pero claro lo importante de un programa económico es ver exactamente de dónde salen los recursos a mí valorar de forma aislada una promesa a otra pero entiendo que los partidos hacen promesas muchas veces pues olvídese del PSOE le pregunto a usted directamente es un hombre culto es un hombre inteligente y es un hombre honesto y sincero entonces le pregunto desde esa perspectiva ¿se puede mejorar las pensiones en España cuando dentro de unos años la población jubilada va a ser creo que son 20 puntos más de la que hay ahora ¿se puede mejorar el sistema financiero de las autonomías sin tocar a las regiones que tienen privilegiado? ¿respondo una? bueno si no respondo todas a la vez pero las pensiones hombre ustedes que han dicho que Zapatero no hizo nada la reforma de las pensiones que hizo Zapatero para mi gusto fue mucho más importante más seria que la que ha hecho el PP y además más justa es verdad que ha sido muy impopular porque fue retrasar la edad de jubilación pero creo que esa es la línea correcta y desde luego eso aporta mucho más ya sé que es muy impopular los de Izquierda Unida nos prometéis la jubilación a los 60 años y 5 ríes 5 ríes magos y todo eso el camino al partido popular magnífico me hiciste aquello que el partido popular hubiera tenido que tener no sé evidentemente las reformas yo estoy completamente convencido de que las reformas tienen un coste político pero es que siempre te caes a los mismos es que para usted por favor dejarle que termine retrasar la edad de jubilación es malo para mi no y además le digo estoy seguro de que a lo mejor yo no pero la gente joven incluso se jubilará más tarde de los 60 pero tendrá empleo o algo ¿no? ¿pero tendrá empleo entre los 50? no porque es ley de vida porque somos afortunadamente cada vez vivimos afortunadamente cada vez vivimos más y con la innovación tecnológica viviremos todavía en la medicina vamos a vivir muchísimo más y lógicamente tendremos que trabajar más años porque vamos a vivir más años eso es ley de vida pero a mí no me ha contestado y esa reforma esa reforma evidentemente todavía no momento y esa reforma todavía se ha quedado corta pero es que también se ha quedado corta hay que agregar más la edad de jubilación pues posiblemente en un futuro habrá que hacerlo pero eso se lo dicen usted todos los demócratos si yo sé que Izquierda Unida quiere cinco reyes magos que encima sean republicanos espero que sigamos queriendo que sea republicano espero que por lo menos sigamos queriendo eso lo que sí que verdad que no queremos es que siempre los recortes y siempre todas las modificaciones económicas que se hacen y las que ha hecho el partido socialista para mi desgracia han ido siempre contra los mismos lo que nunca han ido es contra los bancos contra los grandes financieros no siempre han ido a recortar pensiones a recortar salarios a recortar derechos laborales eso es lo que habéis hecho por eso cuando alguien como tú anuncie estas cosas usted tiene que se afirma eso tiene que dar algún dato porque Zapatero pues no ha recortado ninguna pensión que yo sepa no, no lo habéis alargado la edad de jubilación es algo que a mí me parece evidentemente que es valiente pero que había que hacerlo y que probablemente otros gobiernos en el futuro lo tendrán que hacer la financiación autonómica una cosa es aceptar la existencia del cupo vasco o del concierto y otra cosa es que no se pueda retocar digamos la contribución porque no me parece justo que una región que tiene la renta per cápita más alta de España o de las más altas apenas contribuya contribuya mucho menos que otras regiones pero Miguel déjame que vuelva a lo que yo creo que era el sentido de la pregunta de Antonio Naranjo porque lo que tú estás diciendo en estos momentos va totalmente en contra de las promesas que está lanzando el Partido Socialista pero leo más en el libro página 182 infraestructuras inútiles leo literalmente el párrafo el despilfarro fueran obras públicas a menudo innecesarias a veces completamente megalómaras e incluso se diría que cómicas si no fuera por las tristes consecuencias económicas que acarrean y que terminan recayendo sobre la población esto yo creo que lo debe firmar en estos momentos el 100% de la audiencia pero es que se hicieron los planes entonces ya hay una cosa que no entiendo el plan E es el chocolate del oro pero iba en esta dirección o no 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 iba en la dirección de rotondas y no 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 vamos a ver el plan E es un punto del PIB desde que gobierna Rajoy la deuda pública ha subido 30 puntos del PIB 30 planes E no no el plan E es el chocolate del oro yo no entro en la pelea PP no 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 lo que entro es en lo que le estaba preguntando yo lo que me estoy hablando las recetas que usted da no van radicalmente en contra de lo que está planteando el Partido Socialista y de lo que está pactando con Podemos yo creo que lo que me refiero es que y no solamente ha sido en los años de Aznar y de Rato sino que ha sido durante toda la falsa bonanza el despliegue que hemos hecho de infraestructuras creyendo creyendo también es un también es un muy de economista esto que las infraestructuras per se son buenas bueno por supuesto que son buenas pero como todo a partir de un exceso se convierte en malo es que casi todo lo que hemos hecho es bueno pero el problema es el exceso es que el crédito es malo el crédito es buenísimo pero el exceso es malo es que internacionalizarse es malo es buenísimo pero el exceso de internacionalización es malo es que la vivienda es mala la vivienda es estupendo y construir vivienda pero el exceso es malo y así las energías renovables son malas pero el exceso de energías renovables es malo entonces vamos sumando 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 y al final tenemos la mega la mega burbuja cuando hablo de infraestructuras inútiles hablo del AVE hablo de puertos sin barcos hablo de aeropuertos sin aviones de universidades hablo de ciclos combinados cerrados pero Sebastián volviendo al libro hace usted un análisis del 98-2008 desde una perspectiva del paso del tiempo hace 7 años desde 2008 que le permite a uno tener una visión donde le permite detectar los aciertos los errores y las ineficiencias lo que pasa es que usted lo hace desde una perspectiva que es académica personal y de formación pero también estuvo usted metido en el núcleo duro de la toma de determinadas decisiones que ahora seguramente con la perspectiva del tiempo pues ven que no han sido las idóneas pero sin entrar en el debate político de por qué no lo vio en su momento o por qué lo dejó de ver o por qué si lo vio quien lo tuvo que tomar la decisión no lo hizo perfecto pero la pregunta es usted ha dicho al principio de su intervención algo que yo creo que es la determinante que es el coste político es decir y la pregunta es ¿habrán aprendido cualquiera de los futuros equipos de gobierno en este país que el futuro el presente y el futuro depende de tomar decisiones impopulares asumiendo coste político porque es que si no siempre haremos de forenses porque yo estoy convencido que la pregunta es como nación y como partidos que después gobernarán pero como nación ¿habremos salido de esta crisis que estamos en un proceso de recuperación de los pero ¿habremos salido aprendiendo qué es lo que se ha hecho mal o en una coyuntura similar reproduciremos los errores porque yo estoy convencido estoy convencido que había información suficiente en el año 2002 2003 que había determinadas decisiones que eran incorrectas en 2004 probablemente y en 2007 2008 muchas más había indicadores macroeconómicos que estaban ya diciendo con claridad que todo era insostenible y aún así no se quería ver la crisis yo recuerdo Zapatero y es cierto que había una crisis internacional la crisis de la deuda la crisis financiera que multiplicó por dos probablemente la crisis pero la crisis interna española que era la burbuja un crecimiento económico fundamentado en un sector que era el sector de la construcción eso había informes y yo no me puedo creer porque si es así entonces me preocupo muchísimo que quien estaba en el núcleo duro de toma de decisiones de un gobierno eso no lo viera y no actuase y a mí lo que me preocupa es que de esto no solo saquen saquen ustedes libros porque ha habido varios de personas que han vivieron desde dentro ese momento y que ahora lo analizan desde una perspectiva crítica que creo que siempre es buena la pregunta es aprenderemos y lo enlazo con lo que comentaban el resto de compañeros de tertulia es decir en los próximos programas económicos se va a asumir la responsabilidad como un principio o se van a empezar a seguir haciendo cartas a los reyes magos diciendo que todo será maravilloso sin asumir el coste de decirle a los ciudadanos que pasa oye perdón el ciudadano se ha presentado y no quería hablar del ciudadano se ha presentado una serie de propuestas económicas que pueden ser criticables opinables como mínimo son evaluables que afectan a temas muy relevantes por ejemplo el tema de la dualidad del empleo por ejemplo y tú puedes estar de acuerdo con el modelo austriaco pero como mínimo es algo diferente lo que quiero decirte es el modelo productivo cuántas veces hemos escuchado en la historia reciente de este país es que el modelo productivo de este país es ineficiente pero qué medidas se han adoptado entonces la pregunta es en el próximo ciclo político los diferentes partidos los que han tenido responsabilidades de gobierno van a aplicar ese diagnóstico esa es la gran pregunta pero no solamente los que han tenido responsabilidades de gobierno sino también los nuevos es decir los nuevos están dispuestos a hacer las reformas que a lo mejor a corto plazo serán desagradables pero que son necesarias para el país por ejemplo antes de que usted vuelva otra vez a remeter le pongo un ejemplo pues decir que no se va a hacer más líneas del AVE por supuesto las que hay se terminan pero que no se van a hacer más líneas del AVE y se va a apostar por la innovación pues es desagradable porque todos queremos tener el AVE en la puerta de casa eso en el libro digo que me parece valiente y lo elogio pues ese es el tipo de cosas si hay que hacer una reforma de las pensiones como se ha hecho por ejemplo por Zapatero retrasando la edad de jubilación sabiendo que eso tiene un coste político pero se piensa que eso es bueno para el país si lo harán o no lo harán ahora yo ya me preocupa escuchar a Goyri a Goyri Goldsarri presidente de Bankia decir volverán a repetirse los errores de la crisis o escuchar que hay que hacer la operación Chamartín la operación Campamento porque esto es lo mejor lo que necesitamos lo que necesitamos la operación Chamartín justo lo que nos hace falta bueno pues Miguel Sebastián muchísimas gracias muchísimas gracias por haber estado con nosotros con el libro La falsa bonanza y dejadme que hablemos precisamente que sigamos hablando precisamente de esos nuevos que vienen o por lo menos que están metiendo la patita algunos de ellos gobiernos de estos municipales populistas etcétera etcétera que atención a las medidas que están lanzando últimamente la última de la que vamos a hablar no sé muy bien cómo calificarla fiestas del barrio del Pilar un señor llamado Guillermo Zapata les sonará a todos ustedes por unos tuits la mar de agradables que se dedicaba él a publicar bueno pues directamente lo que ha hecho es meter talleres por la lucha obrera para los niños meter una gincana en el día de los niños que se llama atrapa al banquero bueno atención a la que están montando Ada Colau borrará todo tipo de referencia a la dinastía de los borbones del callejero de la ciudad condal medida propuesta por ERC apoyada por Barcelona en Comú CIU y CUP tan solo PP y Ciudadanos votaron en contra mientras que el PSC en su línea se abstuvo hasta 16 calles plazas y avenidas se verán afectadas una de las mentes detrás de que Barcelona quede libre de nomenclaturas borbónicas este señor Xavier Domenech comisionado de estudios estratégicos y programas de memoria quizá le recordarán por ser la persona que quitó junto a Gerardo Pisarello el busto del rey emérito de la sala de plenos del consistorio de Barcelona mientras tanto en la capital Carlos Sánchez Mato ha puesto al frente de las labores de la auditoría de la deuda municipal a Viviana Medialdea la deuda es impagable y como es impagable no se está pagando ya no se puede pagar la austeridad y los recortes atentan contra los derechos económicos y sociales de la mayoría y por tanto no nos sirven y no nos sirven en ninguna de sus versiones tampoco en sus versiones supuestamente más suaves o más amables y esta semana saltaba la noticia Usúe Barcos ponía el frente de la escuela de idiomas Aletarra y Manol Aramburu Carrera un nombramiento que la propia presidenta de la comunidad foral de Navarra tuvo que cesar tras conocerse este escándalo Bueno pues algunas de las píldoras las que estaban viendo es decir que se toma la decisión de hacer una auditoría ciudadana y que casualidad el responsable máximo es una persona que es uno de los responsables del programa económico de Podemos que se toma una decisión por ejemplo en Navarra de poner a la persona que va a ser el que evalúe o el que catalogue o el que dé determinada credibilidad a los profesores y esa persona bueno de hecho han tenido que dar marcha atrás al nombramiento ante el jaleo que se ha montado porque era una persona condenada a 21 años nada más y nada menos por sus actividades en la banda terrorista Es que es como si pones de perdonar al defensor del menor a un pederasta o sea son de esas cosas que dicen joder ya pueden tener mala fe pueden tener tal pero que encima digan que es que no se enteran o sea a mí ya me parece que en fin es la ignorancia máxima pero claro los 4 o 5 ejemplos que hemos visto ahí de golpe le dejará uno saturado eso es lo que decía dejadme que le presente a Gonzalo Duñaiturria que se incorpora ya con nosotros bueno os doy datos era un ex miembro de ETA designado que fue llegó a ser designado como encargado de acreditar a los profesores en Navarra él es Aramburu Carrera y esta persona bueno directamente fue detenido en el 88 como cabeza y miembro legal del comando Orzázar arco iris en Euskera en el piso que se le localiza tenían un arsenal de armas con un subfusil 3 pistolas 8 kilos de amonal trilita 2 granadas detonantes y cordón de endorante fue condenado a 21 años de cárcel y acaba siendo nombrado como la persona repito encargada de acreditar a los profesores en Navarra pero es uno de los ejemplos vamos a ver en nada precisamente la descripción de qué es lo que está pasando en el Ayuntamiento de Madrid fiestas del barrio del Pilar Guillermo Zapata que ha decidido convertir eso en una especie de cursillos todos sobre la extorsión del Estado español la represión los no sé qué todo de ese estilo Gonzalo buenas noches en primer lugar hombre lo que está claro con todo lo que estamos viendo es todo aquello no ya que nos ofrece sino con qué nos vamos a encontrar si este tipo de grupos llegan a alcanzar más poder si es que todavía pueden alcanzar más poder del que tienen está claro que la sociedad española tiene otros problemas está claro que la sociedad española busca otro tipo de soluciones y por lo tanto y lo importante y de cara al hecho fundamental que supone un proceso electoral creo que la sociedad española tiene que ser repito consciente de que hay exmiembros de ETA en cargos públicos de que se quiere romper con instituciones financieras con lo que supone de inversión y empleo que se utilizan fiestas populares como adoctrinamiento hacia los chicos y hacia los jóvenes y lanzar un mensaje de que existen otras formaciones que dentro del juego político normal lo que pretenden y lo que buscan es no llevar a cabo situaciones de ortodoxia y de doctrina que nos llevan al caos bueno por cintia muéstranos exactamente que es lo que ha ocurrido ya le digo a toda la audiencia Guillermo Zapata que debe estar viendo el programa ha salido inmediatamente no es el programa oficial de las fiestas es lo que están haciendo las casetas pero las casetas estaban en esas fiestas digo yo que si le molesta tiene la capacidad inmediata de automáticamente enviar allí esa gente que envían a otro tipo de sitios en los cuales les cierran terrazas inmediatamente no sé si cerrarán las casetas en estos momentos a la vista de lo que han estado haciendo esta misma tarde cintia bueno y es que además Carlos es la primera vez que Guillermo Zapata organiza pues las fiestas siendo estando dentro al Ayuntamiento de Madrid y yo quiero que me digas Carlos si tú crees que lo que ha hecho es un homenaje a la extrema izquierda así que vamos a hacer este repaso porque nos hemos perdido un par de eventos por ejemplo este viernes este viernes tuvimos una charla que era la charla antirepresiva dos puntos represión en el Estado Español bueno no está mal pero hoy que hoy es el día el día del niño y que han decidido hacer el día del niño pues sábado día del niño gincana para niños atrapa al banquero si uno se queda con hambre luego puede ir a la comida al cargo del movimiento obrero y más tarde una charla para unificar las luchas obreras para vencer esto es lo que hemos tenido hoy yo me pregunto a Cintia dime dime fiestas populares barrio del pilar esto si lo hemos visto nosotros y lo ha visto todo el barrio del pilar lo habrá visto Guillermo Zapata pues yo digo que sí está al cargo de él y esto esto le habrá llamado la atención o habrá considerado que esto son unas fiestas neutrales gincana para niños atrapa al banquero comida a cargo del movimiento obrero y charla unificar las luchas obreras para vencer bueno esto es lo que nos hemos perdido pero mañana hay más actividades así que ustedes no pasen pena porque mañana por la mañana bien tempranito este domingo tienen otra actividad para niños y aquí vamos a decorar pues decora tu puerta por los derechos humanos pero que derechos humanos los de Guillermo Zapata los de perdón los de Leopoldo López a lo mejor incorporan ahí la defensa de los presos políticos en Venezuela ¿crees tú? yo no sé ¿tú crees que sí? no le ves a Guillermo Zapata por ahí ¿no? no venga ¿qué más actos puede ver la gente si acuerda a estas fiestas tan neutrales? pues este después mañana tenemos a las 6 de la tarde pues una una charla feminista que es sobre el peligro de la institucionalización perdón sobre pues el peligro el género las clases y el lunes día grande porque el lunes es la fiesta nacional y también hay una actividad para los niños esta ya parece que es un poco más suave porque es la creación de barquitos de papel no sabemos si son barcos pirata o qué tipo de barcos son pero bueno y más tarde tenemos otra de las charlas estos son algunos de los eventos porque por supuesto que hay muchísimos y es sobre la criminalización de los movimientos sociales Leymordaza y otras a ver os pregunto estos parecen unas fiestas neutrales estos parece el programa que se puede dar en unas fiestas que los niños vayan pasando de un acto en contra de la represión del Estado español a que pasen a una gincana que se llama atrapa al banquero esto parece normal esto se hace con dinero público cuidado esto se hace con dinero público Miquel bueno yo como soy habitante del barrio del Pilar tú eres vecino efectivamente a mí lo que me molesta es que no me han dado el programa coño porque yo habría ido a los barquitos de papel y a la criminalización y a todas estas cosas no hay atrapa al catedrático se lo guisan y se lo montan entre ellos solos y a los vecinos no nos informan claro no nos limpian la calle no nos informan de las fiestas pues al final pretenderán gobernar sin nuestro voto pues no lo entiendo yo vamos a ver a mí si estas actividades las ha montado la asociación yo respeto mucho que las asociaciones hagan lo que consideran en su ámbito si es una asociación quién lo ha montado en su ámbito me parece bien que se monte una charla sobre el tema de la ley mortaza yo estaría iría a esa charla yo creo que hay que tener un cierto cuidado sobre todo en un país donde falta mucha educación mucha cultura y mucha actividad para los niños tendría cuidado con qué efectivamente tendría yo por lo menos yo decidiría dónde iba mi hija y dónde no iba ahora yo espero que eso sea una actividad de una asociación espero que no sea la actividad la gincana para niños la específicamente para niños es atrapa al banquero no, no escucha pero yo te repito si esto no es una asociación espero que este hombre que es el concejal de un distrito permita que haya actividades para todo el mundo y lo atrapa al banquero yo no llevaría a mi hija a una gincana de ese tipo yo me asombré mucho en estos últimos meses porque por primera vez por ejemplo Chamartín creo que fue se permitió ahora en Madrid gobernando que hubiera una caseta de no sé si era de falange pero no era un partido muy de extrema que nunca se había permitido y no dijeron nada entonces yo tengo la sensación de que aquí vamos a salto de madera tú lo decías antes estos señores están gobernando a golpe titular y hay cosas como esta lo que me gustaría ver es si hay por ejemplo un cuentacuentos un ley diviértete un aprende un aprende a ver claro para mí el cuentacuentos es el señor Zapata del norcoreano el cuentacuentos es el señor Zapata porque realmente esto es un cuento que no se lo cree nadie el señor Zapata como Miquel es del barrio del Pilar también y es un activo muy importante miembro de movimientos sociales y vecinales de muchos años y uno de ellos es este y por lo tanto lo que a nadie nos puede surgir ni causar sorpresa es que este señor que sigue manejando estos movimientos sociales claramente vinculados a la extrema izquierda porque igual de extremo que es la falange por aquí es extremo pues este señor lo que está haciendo es tratar de hacer una agenda para las fiestas para los niños para adoctrinarlos porque realmente es lo que quieren adoctrinarlos y meter en gincanas cuestiones como atrapa al banquero es simplemente una manera de consolidar una serie de clichés sociales que la extrema izquierda lleva haciendo durante mucho tiempo porque es separar los buenos de los malos que es decir cuáles son los ciudadanos buenos y cuáles son los ciudadanos malos cuáles son los deprimidos y los represores cuenta un cuento sectario y que simplemente a través de este programa se consolida este cuento sectario yo por lo tanto no desvinculo de ninguna manera al señor Zapata y a Podemos o ahora Madrid de esta programación porque no me cabe ninguna duda que detrás de esto llámenle a la asociación Movimiento, Carpa o lo que sea está Guillermo Zapata y está ahora Madrid y está Podemos pero a ver tampoco nos vamos tan estupendos porque los que tenemos hijos en edad de ir a gincanas si los llevamos nos echan a patadas y nos hacen la gincana en nuestra cabeza así que habría que haber ido a ver qué tipo de chaval ha ido a una cosa de estas obligado por en fin todos estos salvapatrias pero esto no es lo importante ¿qué es lo importante? lo estaba buscando y lo relacionaba con lo de Sue Barcos y lo de nombrar a dirigentes folclóricos pues no es importante que haya una asociación más o menos apoyada por el lumbreras este que está saliendo ahora en pantalla el señor Zapata sino que el tuétano político del propio ayuntamiento de Madrid como el de otros ayuntamientos no estas cosas tan folclóricas sino otras más graves pero que enlazan con esa manera de ver la vida existen y yo voy a recordar aquí que sé que luego se enfada mucho ella algunas de las cosas y esto se lo sabe Miquel mejor que yo que ha hecho la jueza Manuela Carmena hoy alcaldesa de Madrid ella fue la autora y la confirmante de una cosa que se llamaba informe de base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco en el que se equiparaba a los asesinados por ETA con los muertos en fin en actos de terrorismo o en la lucha contra la policía la alcaldesa de Madrid ha defendido que te escandalizabas antes con un Sue Barcos ha defendido en público que etarras podían ser fantásticos profesores de los niños vascos entonces cuando tienes al frente del ayuntamiento a alguien que con una dignísima carrera judicial pero desde el punto de vista político dice ese tipo de cosas ¿cómo no van a proliferar como champiñones borregos capaces de decir que a los niños les divierte una gincana con un banquero? o sea ¿cómo no van a proliferar si el lenguaje político de fondo que hay que es mucho más inquietante es capaz de inspirar todo este tipo de cosas el problema entonces y termino no es de verdad que haya gente diciendo estas tonterías a las que luego no va nadie sino que el mensaje político estructural en algunos ayuntamientos coincida y enlace con cosas tan impresentables como las que acabo de leer yo estoy totalmente de acuerdo creo que lo que acaba de decir Antonio es una pata del banco sin duda alguna y que creo que son situaciones que no podemos desdeñar no son poco importantes porque faltaría la segunda pata del banco que en mi primera intervención lo he dejado caer estamos hablando de dinero público hay una noticia de hoy la banca ya no va a financiar a Cádiz a Kitsch la banca ha dejado de financiar es decir habrá otros problemas Madrid está insoportable de sucia habrá otros problemas que no sea esta situación este proceso de dogmatismo a la sociedad producto de la Rusia soviética de los años 40 y de adoctrinamiento con independencia de quien vaya o no utilizado además repito con dinero público habrá temas mucho más importantes que aquellas propuestas de que las madres limpien las cocinas de los colegios o que los universitarios barran las calles de Madrid estamos hablando de una situación en la que los problemas reales que tienen los ciudadanos en este país están muy por encima de aquellos que nos ofrecen y que llevan a cabo sus representantes estamos analizando estos gobiernos y estas decisiones como si fueran gobiernos y decisiones normales en un debate democrático no es así es decir el origen de estos movimientos políticos es más viejo que el patras es decir es el entrismo es entrar a instituciones hacer las suyas controlarlas y utilizarlas al servicio de unos contra otros es que esto para intentar la hegemonía cultural y después política no es nada nuevo esto es una anécdota y no lo es es una anécdota porque como tú bien decías seguramente no habrá habido colas de padres llevando a los niños a unas actividades que parecen bien de Corea del Norte o sea este programa lo pones tú en coreano y te faltaba una como hacer misiles intercontinentales claro pero el problema de esto es que poco a poco van entrando las instituciones normalizando un discurso político que era no excéntrico sino directamente antidemocrático normalizándolo salió un señor diciendo que bueno oye que si es buena basura da igual no pasa nada pero eso es lo grave es fenomenal eso es estupendo y de repente lo que era absolutamente inédito empieza a escucharse con normalidad pero lo que hay que tener en cuenta es las consecuencias que eso tiene claro pero lo realmente grave es que un concejal de Hacienda diga las barbaridades que ha dicho con lo del bono basura primero porque el ayuntamiento no puede participar en esas cosas pero el problema es la inseguridad que te genera que alguien así gobierne en una ciudad como Madrid como estos están en una pantomima están haciendo deporte es folclore y lo que es folclore y la desgracia de que sea folclore es que la gente vive en Madrid necesita que se barran las calles pero no solamente que se barran las calles sino que se necesitan educación, cultura centros culturales deporte en Madrid una asociación si queréis el ayuntamiento le permite hacer unas actividades que te repito son propias de Corea del Norte bueno mira la libertad de la asociación hacerlo fenomenal Barcelona noticia de hoy comentamos con Carlos han prohibido poner una lona publicitaria de las fiestas del Pilar donde había un señor un torero torero vestido publicitando las corridas en Zaragoza el motivo porque Barcelona es antitorina oye perdona un señor que viene y pagaba 50.000 euros a los vecinos para poner una lona 12.000 en impuestos publicitando en este caso las fiestas del Pilar en Zaragoza una foto fantástica que recomiendo que entréis en Morante de la Puebla fantástica arte puro bueno pues eso no son liberticidas detrás de mientras sea algo que a ellos les convenga ideológicamente fenomenal lo van a permitir lo demás lo rechacen y lo impiden de todas formas lo censuran son censores censores vamos a ver yo creo que es marear la perdiz lo que pasa que lo que sí que sorprende es la existencia de algunos que después de todo lo que lleva este señor Zapata no controle un poco porque tiene mucha pasta debajo tiene casi 70 millones de euros entre los dos distritos y tal en 1979 después de 40 años de franquismo y después de la guerra civil se hizo la mayor parte de los ayuntamientos hubo un pacto entre el partido socialista y el partido comunista y funcionó es decir eran ayuntamientos de izquierda incluso en algunos muy de izquierda y funcionó es decir un cambio aumentaron los servicios eso es fueron a lo que interesaba al personal es decir recuerdo que hasta Tamames creo que era por el partido comunista el jefe de la economía gente que sabía hicieron cosas pero y con un cuidado exquisito hay gente que se pasó como en todo lo tal pero normalmente desde esos ayuntamientos nuevos que luego se abrió la puerta a la llegada de Felipe González en fin todo esto que era inevitable por otro lado pero yo no recuerdo este tipo de barbaridades y luego la persistencia de algunos pero Zapata olvídanos es decir que tiene 70 millones para pues oye baila el can can pero en fin es de este tipo pero Graciano no caen de Marte o sea lo que tenemos que tener claro es que los políticos siempre son una representación de la sociedad del momento que este señor Zapata o el otro Carlos el concejal de Hacienda Sánchez Mato nos parezcan de otro planeta es un error es un error es decir a esta gente se ha metido de profesor de periodismo sí pero hay muchas personas no sé si lo sabéis que votan a estas personas con todo el derecho del mundo pero no podemos juzgar no no podemos juzgar a los políticos como si cayeran de otro planeta salen de los mismos sitios de los que salimos todos por una información de calidad es el título de su conferencia como nos manipulan los medios en Madrid conferencia y mirad a quien era el ponente Carlos Sánchez Mato el concejal de Economía y Hacienda este es un artista solo le falta ir al lado de tu amiga la capacidad que tienen de apoderarse a ver de uno en uno por favor de uno en uno pero te digo simplemente si era simplemente puntualizar la cosa de Graciano es no te equivoques pero dependerá de los medios donde ellos salen y estando hablando son magníficos donde sales tú y salgo yo esos son muy malos pero cómo se puede quejar de los medios este episodio de las fiestas del barrio del Pilar no es un episodio menor como alguno ha parecido decir este es un asunto muy grave porque aquí lo que se demuestra es que hay una voluntad de adoctrinamiento y además a las personas más débiles que son los niños los niños que hayan corrido hoy o no sé si si hoy o es mañana esa carrera de atrapa al banquero esa era hoy a las 12 me parece que era hoy pues esos niños se habrán quedado ya con una con un motivo para pues para actuar en otras ocasiones es decir atrapa al banquero eso es una manera de adoctrinar y de educar o de mal educar a la gente pues muy eficaz y lo que es lamentable es que en acontecimientos populares se meta la política esto es una agresión a la gente la política tiene que estar al margen de esas cosas no se puede meter la política en todo y cuando la gente sale a divertirse a la calle pues hay que dejarla que la gente se divierta como quiera divertirse y no tratando de condicionarla en su manera de ver las cosas en su pensamiento etcétera y una vez más hay que decir que estas cosas pasan están pasando en Madrid gracias al Partido Socialista y a Antonio Miguel Carmona que ya no es el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento pero Antonio Miguel Carmona fue el vehículo por el cual estos empezaron a gobernar en Madrid y en estos momentos aunque termino en seguida aunque bueno fue cerrado a través de Antonio Miguel Carmona que pudo haberse negado y todavía Antonio Miguel Carmona al cual yo le conozco mucho y le aprecio y me gustaría que algún día actuara Antonio Miguel Carmona tiene en estos momentos es un solo voto porque no es el portavoz pero un solo voto puede cambiar la situación en el Ayuntamiento de Madrid porque basta con que haya una moción de censura y él se abstenga y en ese momento se acaba todo este problema que estamos sufriendo en Madrid este tipo de tropelías que estaba sucediendo y que estaban protagonizando el señor Zapata que primero lo conocimos por el supuesto humor negro en Twitter y que realmente lo que era era un reírse del holocausto nazi reírse de desgracias que les hicieron muchas personas él lo titulaba como humor negro ahora mismo son ejecuciones presupuestarias y son ejecuciones presupuestarias y son actos ejecutivos que se están realizando no solo en fiestas sino a nivel político porque casi es más grave esto es algo de ocio pero sucede a nivel político todos los días en el Ayuntamiento de Madrid todo ello sucede con la complicidad del Partido Socialista y si este señor hoy es concejal de ya no sé de cuántas cosas es concejal señor Zapata en el Ayuntamiento de Madrid y si el concejal de Hacienda que le vimos decir prácticamente que teníamos que tener bono basura porque así nos comprábamos la deuda y nos reíamos del mercado estos señores gobiernan Madrid hoy sin haber ganado las elecciones gracias a la complicidad del Partido Socialista entonces a mí me preocupa que estas tropelías que se suceden hoy en el Ayuntamiento de Madrid algún día pudieran suceder a nivel nacional con el respaldo de un presupuesto de miles de millones de euros como es el que tiene hoy el Estado y el que tiene hoy el Gobierno de España todo esto es un experimento para llegar a más pues eso yo creo que el Partido Socialista debe tomar nota porque cuando alguien le tilda con razón a la vista de estos acontecimientos de un partido que se está girando a la extrema izquierda pues quizás deberían corregir esas actitudes para que esto no vuelva a suceder bueno pues dejadme porque nos está escuchando Teresa Jiménez Becerril eurodiputada del Partido Popular y amiga mía personal lo digo abiertamente y con muchísimo orgullo Teresa muy buenas noches muy buenas noches Carlos Teresa estábamos hablando de cosas que pueden resultar más llamativas mediáticamente una gincana organizada para niños que se llama Atrapa al Banquero unos talleres el día de los niños sobre la represión del Estado español la lucha obrera etcétera etcétera pero hay cosas que a lo mejor resultan menos llamativas pero que tienen una gravedad por la falta de sensibilidad que tienen con las víctimas del terrorismo etcétera etcétera tremenda y había dos cuestiones que yo quería hablar contigo Teresa una de ellas la hemos mencionado un ex miembro de ETA condenado a 21 años de cárcel que es designado luego posteriormente cuando se desata la polémica directamente le quitan renuncian a que sea nombrado pero directamente había sido ya elegido para ocupar un cargo que era nada más y nada menos que el encargado de acreditar a los profesores en Navarra esto ocurría en Navarra Teresa ¿qué es lo que está pasando allí? porque allí y estaba mencionando Justino y Javier el peso que había tenido el Partido Socialista aquí en Madrid en la elección de ahora Madrid para la Alcaldía de Madrid allí también el Partido Socialista pudo haberlo evitado si le hubiese dado el respaldo a UPn a PP y ahí hubiese conseguido el respaldo a Izquierda Unida claro yo lo que lo que estoy viendo es que lo que estamos viviendo es el mundo al revés total o sea el tema del País Vasco de Navarra con respecto a estas cosas absolutamente la banalidad el no distinguir el bien y el mal el que es lo que se está allí pero no ahora esto no es nuevo estamos viendo cosas nuevas en Madrid en Barcelona que nos están llamando profundamente la atención pero es que allí lleva muchos años pasando esto yo no me creo que esta gente no supieran a cualquiera que va a entrar en un trabajo le preguntan hasta quién era su abuelo lo tenían que saber lo que pasa es que nos lo querían colar y afortunadamente no nos lo han colado pero es como digo el mundo al revés o sea es como como si pones a un pirómano de bombero pues lo mismo o sea que esa persona esté en un programa de educación con 21 años condenado a 21 años pues es pero es lo que es lo que hay allí o sea yo no sé Carlos si te habrás enterado que para hoy para esta tarde que no sé lo que habrá pasado en Villaba se había programado una esa era la segunda cuestión que te quería preguntar efectivamente cuéntanoslo cuéntanoslo sí, sí, sí en Villaba estáis hablando de carreras de Gincana de Atrapa al Banquero en Madrid pues allí se había hecho también una carrera popular y además un homenaje público a cinco etarras entre los cuales estaba el un tal José Luis Checho no sé qué algo así barrio que fue el asesino el que mató a mi hermano Alberto y a su mujer y así pues yo no sé a ustedes cómo se les queda el cuerpo pero imagínense que es que en ese pueblo a quien el alcalde de Bildu que es el mismo que en el 2012 brindó con champán y permitió otro homenaje a este asesino de Alberto que yo denuncié en su época con poco éxito este reincidente ha vuelto a organizar todo esto permitirlo y había esto organizado es que estaba empapelado todo el pueblo de fotos de estos etarras y de este asesino entre ellos de Alberto y así entonces claro yo descompuesta me fui a la audiencia nacional digo esto hay que pararlo como sea y tuve la suerte de encontrar un juez como yo digo receptivo y bueno se indignó tanto como yo y nada hice una denuncia y afortunadamente se puso en manos de la guardia civil y de la policía foral y se ha parado o sea el acto está prohibido yo ya no tengo idea que han hecho ahí dentro de las chonas estas de las casetas lo que se ha hecho ahí pero si se ha hecho algo por lo menos esta gente el paseo a Madrid se lo van a dar Claro lo que pasa es que Teresa al final el papel que os acaba quedando a vosotros es el de estar permanentemente pendientes de cuestiones que sobreentiendo que el Estado de Derecho tendría que garantizar Claro claro de hecho y lo más indignante independientemente de eso que en esta ocasión hemos conseguido parar esta indignidad pero lo increíble es preguntarse cómo se puede homenajear a un tipo que le pegó dos tiros a un muchacho de 36 años a su mujer y dejó huérfano a tres niños de 4, 7 y 8 años o sea quienes tienen que recibir los homenajes son mi hermano su mujer y las cientos de víctimas que hay en Navarra Navarra es uno de los sitios donde más víctimas hay pero esto qué es o sea en qué país vivimos yo considero que en este caso como digo lo hemos parado pero bueno vamos a ver lo que ha pasado porque yo no me fío y es lo que tú dices no podemos nosotros víctimas estar vigilantes de esto o sea es una todo esto es una vergüenza y que ahí se confunda de esa manera el bien y el mal y que al final acaben siendo los héroes tipos repugnantes como este hombre cuya mayor heroicidad es matar por la espalda teresa pues un abrazo muy fuerte muchísimas gracias bueno pues a esto algunos lo llaman nueva política te pido un comentario rapidísimo porque tenemos que ir un momentito a publicidad bien lo que quería decir es que queda todavía y creo que es una demanda social el que el estado a través de sus instituciones intervenga intervenga de manera drástica intervenga no sobre mínimos no es que lo hemos prohibido no lo hemos prohibido y encima ha habido un ensalzamiento del terrorismo que está contemplado en el código penal y por lo tanto tiene que actuar la fiscalía no es que hemos retirado el busto de Juan Carlos I y ya pasará algo no tiene que actuar la delegación de gobierno es decir queda ese paso en donde creo que las instituciones deben ser mucho más fuertes y mucho más contundentes porque llevan muchos años con él no pasa nada no es políticamente correcto a ver si se va no tiene que actuar y en el momento en el que actúen y actúen como se actúa entre los países de Europa será un auténtico estado de derecho vamos un momento en la publicidad volvemos enseguida bueno pues ahí les vamos a poner el resultado de la pregunta que les habíamos realizado a todos ustedes si se sienten orgullosos de España y su bandera bueno pues han contestado aquí en vísperas de la celebración de la fiesta nacional que si el 72,7% o sea que los nuestros los tenemos en plena forma y que no el resto que vean bueno se nos acaba el tiempo mañana estaremos aquí por supuestísimo a las 9 y media con muchísimo más material informativo y ahora les dejamos con Nieves Herrero que creo que ya está esperándoles por ahí hasta entonces ya saben Nieves a levantar España